Hola, yo solo quiero preguntar si me escuchan bien Sí, te escuchamos bien, Jorge Luis, ¿cómo la escuchas? A la perfección, Itzel, te escucho muy bien Vale, muchas gracias Ven en el cielo, no uno, sino lo que ven son dos objetos que tienen uno detrás de otro que impactan, chocan y después empieza a caer Entonces yo siempre dormía ahí y siempre escuchaba, siempre sentía como que alguien me observaba Y resulta que ellos tenían dos hijos y uno de ellos era brujo y la señora también era bruja Y un día un chupacabra en la noche exterminó a ocho ovejas Misterio Eterno Misterio Eterno Muy buenas noches amigos del Facebook, ¿cómo está? Mi nombre es Jorge Luis Y estamos en este momento en vivo en el programa Misterio Eterno Hola Monserrat, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Jorge Luis, buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan en este otro Jueves Misterioso Les damos la bienvenida y a las personas que se van integrando a esta comunidad Pues una doble bienvenida, recuerden, yo soy Moon y él es mi amigo Taliesin Por supuesto, hola Taliesin, para las personas que recién están conociendo el programa Taliesin es el compañero, amigo de Monserrat, de nuestra conductora Monserrat Taliesin es un elfo, es un elfo, bueno, engreído no, sino consentido porque bien claro está que engreído en México se puede entender como otra cosa y en realidad sería el consentido Taliesin, el consentido del programa Misterio Eterno Hoy día jueves 12 de enero del 2023, el segundo programa del año Monserrat Vaya que se ha ido rápido cada jueves y me parece que cada vez nos vamos haciendo una comunidad más grande y esto hace que esperemos con ansias cada capítulo El día de hoy tenemos muy buenas historias y bueno, no quiero pasar por alto el agradecer a las páginas que hacen transmisión simultánea de este programa que son Cazador de Leyendas Laguna, Amfetamina, Jorge Digital, Moon C, Terror y Misterio, Terror y Misterio Dark y la página de historias de terror de Sergio Ruz Por supuesto, por supuesto las diversas páginas que transmiten el programa en simultáneo y también invitar y la página de justicia de terror de la ciudad Amén. 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 les quiero contar el origen, así que les voy a platicar. Bueno, el caso denominado Proyecto Abigail es uno de los primeros experimentos que supuestamente se llevaron a cabo en el Área 51. Ya saben, este lugar que está situado en Estados Unidos, que es una base supuestamente secreta y digo secreta porque es un secreto a voces que incluso ya todo mundo sabe dónde está. Si bien la mayoría sabe que podría tratarse sólo de una leyenda urbana, cada cierto tiempo la historia vuelve a reflotar en redes sociales con nuevos elementos propios de una película de terror. La supuesta teoría se centra en una joven universitaria de nombre Abigail Wester, hija de Albert Wester, uno de los empleados del Área 51. quien estaba a cargo de experimentos en el país norteamericano. De acuerdo con la leyenda, todo ocurrió a finales de la Segunda Guerra Mundial, precisamente después de que el Área 51 fuera asignada como una base militar y científica para desarrollo de proyectos confidenciales. de ese modo la teoría apunta a que Wester y su equipo necesitaban un voluntario de confianza para su nuevo experimento, por lo que el científico habría decidido utilizar a su propia hija, según consigna el diario electrónico de Vanguardia. Si bien se desconoce el propósito del proyecto, se cree que la joven fue expuesta a distintas dosis de radiación para intentar determinar cómo afecta a los humanos y de ese modo encontrar la fórmula para volver a ser resistente a ella. Fue así como tras dos años de experimentos con Abigail, Wester notó que había perdido a su hija, al parecer su piel se había puesto gruesa y arrugada, asimismo sus dientes crecieron más de lo normal y adoptó una forma monstruosa. Al ver en lo que se había convertido su hija, el sujeto habría optado por suicidarse y dejar a sus colegas la encomienda de volver a la joven a la normalidad. No obstante, luego de su deceso, los empleados del área 51 habrían abandonado a Abigail para que muriera de hambre. Posteriormente, habría escapado del lugar para encontrarse en el desierto de acuerdo a la teoría de la leyenda urbana. ¿Qué piensas sobre esto, Jorge Luis? ¿Sabes qué me hace acordar el doctor Wesker, que se llama, ¿no? Sí. Wesker. Me hace acordar a un videojuego en Resident Evil. No sé si las personas que están acá han escuchado a la hora de ese juego o lo han jugado. es la historia, el juego en sí consiste en una historia de zombies relacionado con proyectos científicos y esta partecita donde dice que el doctor Wesker tenía una hija que la sometió a estos experimentos científicos se narra tal cual en este videojuego. me parece que este videojuego sacó inspiración de esta teoría de esta creepypasta, ¿no? De esta creepypasta. ¿Podría ser? Sí, sí, muy interesante. Sí, continúa. Toda esta teoría tiene un origen bastante, todos sabemos que pues es una creepypasta, pero realmente si analizamos el origen menciona que esto supuestamente ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, yo considero que esto se debe a que la Segunda Guerra Mundial el ejército nazi hizo muchos experimentos con humanos y yo creo que en afán de sacar un poquito de ese tema crearon en parte esta creepypasta. ¿Sí? Además que también tiene otro origen. Por ejemplo, hubo un experimento que este sí fue real, este también ocurrió pero no ocurrió en el área 51 fue un experimento que se llevó a cabo en 1997. Realmente esta historia no es tan vieja como creemos porque lo que son las creepypastas empezaron a surgir ya cuando empezó el auge de lo que es el internet. Entonces, en 1997 hubo una investigación que se llamaba Biósfera 2. en esta investigación se trató de crear un pequeño ecosistema para ver en qué condiciones se desarrollaba una las personas estando encerrados en un solo lugar. Algo así como un Big Brother fueron un área controlada donde tenían que crear sus propios alimentos, cultivar cosas sustentables y todo en esa área. Y bueno, una de las voluntarias precisamente tenía el nombre de Abidahí. Aparte, sabemos que todo esto fue una invención porque, por ejemplo, hubo una fuga de información que se llevó a cabo cuando una persona que se dedicaba a trabajar para la CIA y para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos reveló varias por decirlo así, varias secretos carpetas confidenciales de muchas agencias gubernamentales. De hecho, al momento él se llama Edward Snowden que es un consultor tecnológico estadounidense y que ahorita ya es naturalizado como ruso precisamente porque después de divulgar toda esta información tuvo que escapar de Estados Unidos y estuvo pidiendo asilo político en otros países. Él hizo una investigación pues podría decirse que hackeó lo que son las bases de datos de la NASA, del Área 51 y de muchos lugares y él confirmó que no encontró nada que dijera que este experimento pues ocurrió. Entonces, se me hace una teoría conspirativa si quieres llamarlo así, bastante interesante porque mezcló elementos de realidad como son los experimentos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial el experimento de Biosfera 2 con todo esto y poniéndolos en un lugar misterioso que es el Área 51. Entonces, pones todo esto, creas una leyenda y esta leyenda se crea, se vuelve una creepypasta que al día de hoy todos conocemos. La diferencia es que generalmente muchas personas creen que realmente ocurrió y que no es más que una creepypasta muy bien elaborada. Sí, es decir, tú defines la teoría que fue una creepypasta y no es algo que puede ser real. No dudo que ocurran experimentos y no solamente en el Área 51. Creo que hay muchos otros experimentos, de hecho, hay otro experimento muy famoso que es el del experimento ruso del sueño o algo así. No dudo que pase, pero específicamente esto del proyecto Abigail, no. Sí creo que en algún lugar de, no nada más de Estados Unidos, sino de lugares del mundo, hay gente haciendo experimentos con radiación y lo ha habido, como han habido experimentos en humanos, clandestinos y gubernamentales, pero tal cual que exista una joven que se llamaba Abigail, que su papá, no. Pero sí creo que hay mucho tipo de experimentos y bueno, siempre se agradecen las buenas historias de terror, aunque sean creepypastas. Por supuesto, pero también recordemos que hay bastantes teorías conspirativas que fueron reales, fueron situaciones, casos reales, ¿no? Claro. Se confirmaron, más antes, teorías conspirativas. Bueno, tenemos ahora, tenemos una historia de una seguidora del programa del programa Misterio Eterno. Así es, fíjate que ha habido mucha participación y recuerden que siempre estamos abiertos para recibir sus historias, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas páginas o bien mándenos un mensajito para poderlos agregar directamente al grupo de WhatsApp, pero sí tenemos una historia de Nati Coronel. Nati Coronel, es una amiga misteriosa del programa Misterio Eterno que hace un tiempo nos envió su historia relacionado, creo yo, con, yo voy a decir solamente esto, relacionado con la muerte. Yo lo veo así de esa manera. A ver, me gustaría que lo narres Montserrat. Pero primero quiero decirles algo, recuerden que si quieren contar la historia también pueden hacerlo en persona por mensaje o si bien solamente quieren que aparezca su rostro o su voz, pueden hacerlo, podemos poner una foto como ustedes nos digan o si prefieren que sea anónima también se vale, entonces lo importante es que se sientan que están en un lugar seguro para contar sus historias. Pero bueno, ya voy a comenzar con la historia y la historia va así. Esto pasó hace 20, 22 a 24 años más o menos. Mi hermanita, la menor, tenía un problema de que cuando lloraba mucho se le producía la tos y con ello llegaba el vómito. Una noche, una madrugada, le atacó la tos y le atacó muy mal. Llegó el vómito y mis papás me pusieron a salir para traer agua y traer un trapo para limpiar el piso. Al salir afuera, en el fondo de mi casa, me percato de que hay algo negro, una distancia de más o menos de cuatro metros de donde yo estaba parada. Al mirarlo bien, pienso que es algún abrigo que mi papá dejó colgado, pero lo que más me llamó la atención fue que se comenzó a mover. Me di cuenta de que parecía que caminaba, pero no era así, flotaba esa cosa. Teníamos una escalera de madera que bajaba hasta donde estaban los cerdos. Esa cosa fue para la escalera y al querer bajarse me percaté que tenía una capucha y guantes blancos. Lo miro fijamente y me hace la seña de chao, adiós, pero no tenía cara. Lo peor de todo fue que me quedé paralizada sin saber qué hacer. Esa cosa dejó una cadena, esas de las que se le colocan a los candados y la dejó enrollada en la escalera. De repente, esa cosa desapareció bajando las escaleras. No podía reaccionar, me quedé paralizada. Para que pudiera salir del shock en el cual estaba, mi padre salió porque según él me estaba llamando, ya gritando mi nombre. Yo no lo escuchaba nada. Mi padre salió, me tocó el hombro sacudiéndome y ahí reaccioné. ¿Qué te parece Jorge Luis? Bueno, como te dije, yo pienso o se me viene en la mente la figura de la muerte. La típica imagen de la figura, ¿verdad? Por supuesto, recordemos este detalle de las cadenas y me gustaría preguntarle a esa seguidora si la cadena que se quedó físicamente con ellos la sigue conservando, ¿no? Sería interesante tomar una foto, verla. Es interesante cuando ya hablamos de algo físico porque ya hay como una evidencia palpable de algo que se puede tocar porque cuando pues viene una historia pues siempre es muy respetable pero ya cuando hay algo físico realmente ya estamos hablando de otra cosa, o sea, ¿qué tipo de ser, qué tipo de energía es capaz de transportar o crear algo material? O sea, mi pregunta es ¿el espíritu traía la cadena o la creó y la dejó ahí o por qué la dejó? ¿Qué día? Tal vez puede ser que encontró la cadena por allí aunque en la historia comenta que parece que la cadena no estaba allí, sino que apareció como este ente. Porque no menciona y movió la cadena del lugar, no la menciona como si fuera algo propio de ese lugar. Da a entender que vino con todo y el ente. Ahora, ¿qué quería ahí ese ente? Menciona unos guantes blancos. ¿No será que las manos huesudas le hicieron pensar a la seguidora que eran guantes? ¿Pudiera serlo? Por supuesto, claro. Como la típica imagen de lo que es la muerte como mencionamos, pero en su forma de esqueleto. Sí, sí, buen detalle, buena pregunta. Podría haber sido las manos del esqueleto, ¿no? Ahora, ¿por qué dejarse ver así? O sea, a mí me causa muchas dudas cuando este tipo de entidades parecen aparecer y son casos aislados. Cuando una casa está infestada y hay varias manifestaciones, pues yo sí comprendo que se vean varias cosas, pero cuando es un hecho aislado de algo que sucede en una única ocasión, pues incluso me deja más dudas de por qué ocurre ese fenómeno, por qué ocurre solamente una vez y si tratan de dejarnos algún mensaje. En el capítulo anterior, aquí nuestro abrigo que nos compartió las historias, él mencionaba varios sucesos ocurridos en su casa, una serie de acontecimientos y yo digo qué pasa cuando solamente ocurre una vez, qué factores se deben juntar para que esto pase. ¿Sabes qué es lo que me aterra a mí un poco de esta historia que manda Nati? Es que esta entidad, este ente al ver a la niña la saluda o mejor dicho se despide. Así que sé que me estás viendo Chao. De verdad que fuerte. Porque de cierta forma pudiéramos pensar que estas entidades no tienen noción que las estamos viendo, ¿sabes? Como si fueran dos dimensiones que en cierto momento se juntan, pero ella nos está viendo. Sí, y de repente puede ser porque es niña y tiene la capacidad de ver estas cosas. Recordemos que los niños hasta cierta edad no entienden mucho de lógica, las matemáticas recién entran en primaria y están en ese mundo imaginario, no están en el mundo de la lógica, por lo tanto están más propensos a experimentar este tipo de situaciones, este tipo de experiencias. Por la falta de miedo, porque a veces los niños no se dan cuenta de que algo no debe estar sucediendo, pero fíjate que aquí no especifica, creo que no especifica la edad, que sería un dato bastante interesante de conocer, porque hay cierta edad hasta que los niños como que empiezan a perder esta percepción, pero no, esta historia no nos especifica exactamente qué edad tenía la protagonista cuando vivió esta experiencia. Yo me imagino que bordearía más o menos los cinco años, por ahí. Sería muy interesante conocer el dato. Sí, sí, pues sí, así es. Sí, pues está relacionado con la muerte a mi punto de vista y el detalle de las cadenas, sí, sí, pues. Y la capucha. ¿Sabes también otra cosita? Qué casualidad que la muerte aparece cuando la hermanita, la recién nacida, de la bebé, está que se pone mal, ¿no? Todo se... Qué estresante, ¿verdad? Así como que piensas, lo primero que piensas es que viene por esa persona, qué bueno que no fue el caso, pero sí, qué estresante esta situación. ¿Cómo se habrá sentido sus padres, ¿no? Cuando se enteraron o cuando esa niña les contó lo que había vivido? Sí, fíjate que este... ¿Cómo hubiera armado? Claro, ahora falta saber qué reacción tuvieron los papás, ¿le creyeron, no le creyeron? Realmente no lo sabemos, pero pues sí, que alguien llegue y te cuente que estás viendo algo que parece la muerte cuando tu hija está... Cuando la pequeña está enferma, pues sí es una... Algo muy impactante y pues sí es hasta de... Yo creo que da más miedo eso que la experiencia de ver el ser, ¿no? Lo que podría significar. Es decir, lo que podría ser... hacer, ¿no? No lo que podría ser, sino hacer, exacto. O por qué está ahí, ¿no? Que representa la muerte. Eso es lo que más preocupa, lo que más se alarma. Así es. Sí, pues. Bueno, Monserrat, estamos llegando a la conclusión de este primer bloque en el que hemos compartido, se puede decir, un testimonio que nos han enviado... De una seguidora. De una seguidora y una historia. Cómo me encanta cuando los seguidores nos cuentan sus historias. De veras, que cuando alguien te cuenta una historia, te metes en la historia y empiezas a sentir lo que esa persona vivió. Y lo más interesante, comienzas a teorizar, ¿no? Claro. ¿Por qué se dio esto? Tratando de darle algún significado, alguna explicación. Así es. Pero bueno, tenemos varias historias. Sí. Mira, para este primer bloque hemos tenido estas dos historias y para el siguiente bloque que es ahora a las... Bueno, a las siete y media hora de México y ocho y media hora de Perú, tenemos también una historia de una persona que está en este momento con nosotros en el Google Meet. Recuerden que nosotros establecemos comunicación con los participantes, con los seguidores a través del Google Meet. Incluso tenemos el código de Google Meet en pantalla que es el JBF G E F primero, antes de escuchar su historia, queremos conocerlos una breve presentación de ustedes, ¿no? Brevísima, nada más, para que las personas sepan quiénes son. Bueno, yo soy Luis Nolasco, Luis Edgar Nolasco Romero, soy de Puerto Vallarta, Jalisco, aquí en México, tengo ya más de 40 años, soy de profesión, de profesión músico, diseñador gráfico, y este, nada, estamos aquí queriendo compartirles una, un suceso bastante desagradable que nos ocurrió, este, somos, ambos somos, este, padres de familia, este, somos personas de familia, entonces, este, pues sí, algo muy desagradable que nos pasó y que nos dejó muy marcados, la verdad. A ver, comienza a contarnos lo que te sucedió, relacionado con qué, con qué es, con, con brujería, fantasmas, aparecidos, algún cementerio, extraterrestre, no sé, a ver, cuéntanos. Pues mira, es este, fue algo, paranormal, fue, comenzamos con, pensamos, bueno, son algo así como fantasmas, poltergeist, este, sucesos muy fuertes que después resultó que era un trabajo oscuro que nos habían hecho, así es, este, y todo de la mano, o sea, todo lo que nos estaba ocurriendo iba de la mano con un trabajo oscuro. Sí, tú cuéntanos, nosotros queremos saber hasta el último detalle de tu historia. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, pues mira, cuando yo todavía no conocía a mi esposa, a Marisol, este, yo vivía aparte, yo vivía solo, soltero, tenía mi casa aparte, y visitaba ocasionalmente, cada fin de semana, a mis papás. todo esto que les comento, ocurrió en casa de mis papás. Ya. Este, yo lo visitaba cada fin de semana, veía a mi hijo, íbamos con mis papás, y ahí no ocurría absolutamente nada, o sea, todo estaba muy tranquilo, que yo sepa. Muy bien. Este, el asunto es que después de un tiempo, mis papás me piden, o me ofrecen que me regrese a vivir con ellos, y por una situación económica medio complicada, me regreso con ellos, y es cuando comienzan a ocurrir cierto tipo de cosas. Es decir, justo cuando tú regresas. Después, un tiempo después, me regreso a vivir con ellos. Sí, y comenzaron a ocurrir cosas que después me comentó a mi mamá que ya ocurrían con anticipación, que era que mientras dormíamos, se escuchaba como que se caían trastos de cocina, pero ruidos muy fuertes, muy fuertes. Nos despertábamos todos de dormir, íbamos y no había absolutamente nada tirado. Y esto ocurría muy frecuentemente todas las noches. ¿Ya? Es extraño como un factor que yo he escuchado en situaciones paranormales es como la cocina como un centro o un lugar donde varios de los fenómenos ocurren. ¿En la cocina qué era lo que escuchaba? ¿Los trastos que se movían? No. Este, mientras dormíamos, lo que pasa es que, mira, en la casa de mis papás, en la parte de arriba había como una cocineta o como una cocina integral donde se guardaban todos los trastos grandes, ¿sí? ollas y todo eso. El sonido que se escuchaba era muy estruendoso como si se cayera la cocina integral. Un ruido fuertísimo que nos despertaba a todos, todos nos levantábamos asustados y llegábamos a ver y no había absolutamente nada. Es decir, no se cayó nada, no había nada en el piso, ni un pelo, plazas, platos, nada, era el sonido nada más. Solo un ruido muy fuerte. Preguntamos a los vecinos si ellos oían algo y dijeron que no. Y ya, después de eso, esos ruidos, este, el primer suceso que ocurrió fuerte, una vez vivimos en una zona altamente sísmica nosotros, hubo un sismo en la noche a eso de las la una de la mañana más o menos y pues por precaución nos salimos a la calle, estuvimos un rato mis papás, mi hermano y yo ahí en lo que es este como una una cochera. Ahí estábamos sentados, después de hora y media más o menos a eso de las dos y media de la mañana nos metimos a la casa y al yo pensar frente a un espejo muy grande, un espejo de cuerpo completo que estaba en la sala, mi hermano venía de frente a mí caminando, yo iba caminando hacia la habitación y algo golpeó muy fuerte mi espalda, o sea, sentí un golpe, me dieron un golpe muy fuerte, como si me hubieran dado con un hombro en la espalda. Yo soy una persona robusta, mido unos 74 y soy de de complexión robusta, entonces pues no muy fácilmente me mueve un golpe así, total que me mandaron de boca al suelo. Pero una pregunta, ¿esto fue cuando tú acababas de pasar el espejo o cuando tú ibas frente al espejo? Frente al espejo, justo frente al espejo recibió un golpe, mi hermano ¿pero no viste nada raro en el espejo, en el reflejo? No, mi hermano dice que él sí vio porque él venía de frente a mí, de hecho me alcanzó a agarrar un poco porque si no yo me hubiera estrellado en una ventana muy grande de cristal y no sé qué hubiera pasado si no me agarra. Dice mi hermano que él vio salir algo, dice que no alcanzó a ver más más que algo así como un, ¿cómo se puede decir? Una sombra. Una sombra muy rápido, muy rápido, o sea, que salió algo corriendo, así literalmente lo que él me dijo, algo salió corriendo del espejo, te golpeó, se subió al sillón y brincó por la ventana y se salió a la calle, eso fue lo que él me dijo. Wow. Entonces, desde ahí comenzaron a suceder cosas, ya como se perdían los controles del televisor, se prendían las televisiones, sin razón alguna se apagaban las luces, se perdían llaves, se perdían carteras y luego las encontrábamos, pero se comenzaron a perder cosas. Es decir, la buscaban en un sitio, no lo encontraban en ese sitio y después de un tiempo lo volvían a encontrar. Sí, yo soy muy de, soy un, yo siempre he dicho que soy un animal de costumbres, yo soy muy de llegar y poner siempre las llaves en el mismo lugar, siempre mi cartera en el mismo lugar y de repente yo llegaba y no estaba y me enojaba mucho porque me agarraban mis cosas, según yo y resulta que media hora después aparecía ahí. Ok, una pregunta y en este momento que empezaron a ocurrir las cosas, ¿quién vivía en esta casa? ¿tus papás, tú, también tu hermano o él no vivía ahí? Mi hermano, sí, mi hermano, mis papás y yo. Ok. ¿Tu esposa no? No, yo todavía no la conocía. Ah, no la conocías. Sí, 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 yo me había divorciado, yo estaba divorciado y era un proceso en el que estaba soltero. y se ríe después de ese suceso del golpe que me dieron comenzaron a pasar todo ese tipo de cosas y ya conocí a mi esposa. Muy bien. Ya la conocí a ella y pasó un periodo pues tranquilo, si ocurrían cosas lo de siempre, ya al grado digo tranquilo porque nos acostumbramos a los ruidos de la noche, que se caían cosas, ya ni nos levantábamos. Cosas muy sutiles. Eran tan comunes ya los golpes esos en que se caían la cocina completa y todo que ya ni siquiera nos levantábamos a ver. Ok, aprendieron a convivir con esos ruidos aunque fueran fuertes. Se nos hacía ya normal. Entonces, este ya, conocí a mi esposa y en el dos y en el dos mil diecinueve creo ya nos fuimos a vivir juntos mi esposa y yo yo salí de la casa otra vez. Ya. Y en ese momento todo iba normal y ahí repito yo que yo sepa porque ya no vivía yo ahí. Este, pero en el dos mil veinte, este, de repente murió mi mamá. Ah, algo que olvidé comentarle. A ver, a ver, a ver. Las mascotas morían. Las mascotas morían. Llámense pericos australianos, llámense gatos, lo que sea, morían. Las mascotas de la casa de tu papá. Sí. Tenían pericos australianos que estaban perfectamente y en la mañana amanecían tiesos. Gatitos que estaban en perfectas condiciones de un de repente se deterioraba su salud y morían de repente. nosotros siempre hemos sido gatos y los cuidamos mucho, los alimentamos muy bien, cuidamos todo, todo lo de su cuidado y de repente se nos morían. Ok, ¿cuánto tiempo duraste este, esta primera temporada en, en esta casa? Me comentas que te volviste ahí cuando conociste a Marisol, pero ¿cuánto tiempo duraste ahí durante estos fenómenos? Fueron como cinco años aproximadamente. Oh, fue bastante. Cinco años. Fue, sí, fue mucho tiempo, fue mucho, y es que esto acaba de terminar el año antepasado. O sea, esto fue, viví mucho tiempo. El 2020, el 2021. 2021, más o menos terminó. Finales de 2021. Durante este tiempo no buscaron, no trataron de buscar algún tipo de ayuda, no sé, un sacerdote, alguien. Es que creo que ellos tenían el problema, pero se habían acostumbrado, ¿verdad Luis? Sí, es que ya estábamos acostumbrados a los ruidos, a la perdedera de cosas, este, el sonido muy típico de canicas en el techo, cuando en el techo no hay nada, había azotea. Fíjate que eso de las canicas es algo muy común, sí, y sí me ha tocado escucharlo en casa de uno de mis abuelos, que en la parte de abajo, en las salas, se escuchaba una canica, como si alguien botara una canica, una sola canica, pero yo era tan pequeña, ajá, como que se le cayó, y lo raro, yo estaba pequeña, y en ese momento, para mí, en mi mente infantil, era de, alguien está jugando con una canica, y no entendía que arriba no había nadie, y yo así creo que, ah, ya alguien está jugando con una canica, pero es un factor que se repite en los lugares donde ocurren estos fenómenos. por supuesto. Síguenos contando, Luis, ahora tenías una casa, cuentas con Marisol, ¿verdad? Sí, me vine yo a vivir a casa de Marisol por razones de que su mamá está un poco enferma, entonces, queríamos vivir ya juntos, pero no podíamos vivir, aparte, tuve que irme a su casa a vivir, este, y yo me salí de esa casa, de donde, aquí nada, de hecho aquí estamos ahorita, en esa casa. Ah, ya, ya, pero en ese tiempo estaban en esa casa. En casa de la mamá de Marisol. En ese tiempo estaban en esa casa. Sí, y ahorita estamos aquí. Ya, este. ¿Qué pasó en la casa de Marisol? No, hay nada, aquí nada, y de donde de repente recibimos la llamada muy sorpresiva de que muere mi mamá, de que mi mamá estaba muriendo, que le dio un infarto fulminante, y pues bueno, muere mi mamá, mi papá cae en una completa depresión, y tuve que regresar otra vez a vivir a esta casa. Ya. Este, para cuidar a mi papá, porque literalmente, pues se nos estaba muriendo. En esa ocasión, Marisol se vino conmigo a esta casa. ¿Qué? Marisol y mi hija, mi hija pequeña. ¿Y tu hermano ya no vivía aquí? Mi hermano ya se, se acababa de, de casar también. Ah, ya. Se casó, se fue de casa, estaban mis papás solos. Entonces, ya me voy yo a esa casa, pero me voy con Marisol, con mi hijo, y con mi hija, a cuidar a mi papá. ¿Qué? Sí. por ejemplo, es, aquí ya mencionas que ya tienes dos hijos. ¿Cuántos años tenían? En aquel, en este tiempo, bueno, cuando nos fuimos para allá, 2020, estamos que, 2023, mi hijo tenía 17 años, y mi hija tenía 5, 5 añitos. y acá con Marisol, en casa de mi esposa, se quedaron otros dos muchachos, de 16, y de 19, cuidando a, a, a la mamá de Marisol. Ok. Entonces, bueno, nos fuimos para allá, y en ese momento, ya la situación, ya fue muy, muy, muy complicada. Ya, a esto me gusta, que me molestaba, que yo estuviera ahí. Ok. Porque llegando yo, comenzaban las cosas medio raras, y ya, ya pasamos de ruidos, y cosas extrañas, allá lo que les voy a, a platicar, que ya, eso sí lo tenemos bien, este, muy, muy presente, porque fue algo, ya que nos marcó, incluso yo tengo una, ¿cómo se puede decir? Una cicatriz. Ya. Una. A ver, déjame hablar. Eh, mi esposo, en la espalda, pierda. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola bien, gracias. Continúa, continúa. Eh, cierta ocasión, mi esposo, recibió, una agresión, este, yo estaba dormida, yo no me di cuenta, pero pues, él la sintió, entonces, él entrará en detalles, ahorita, yo solamente, les voy a dar el resumen, de eso. Ajá. Eh, este, es un granito, en especial, en la espalda, que, desde eso, fecha, hasta el día de hoy, no se va, ahí está, y, después del golpe que le dieron. Ajá. Después de ese, ese, agresión física que él tuvo, ahí está. Otra. Y, y hasta el día de hoy, si yo lo, lo aprieto, sale algo que, que los médicos dicen que no es, ninguna infección, ni nada, o sea, no se explican por qué es. No es infección, entonces. No, no es ninguna infección, este, en la piel, ni nada, o sea. Le han puesto medicamentos. Se le han puesto medicamentos, y, y no, o sea, se le quita, y luego vuelve a salir, pero pues, él les va a decir, qué fue lo que pasó ahí. A ver, a ver. Mira, este, este granito o esto que tengo en la espalda, no fue consecuencia del golpe. Después de esto, este, comenzamos, por ejemplo, vamos a esa casa, comienzan los ruidos. Mi esposo y yo nos dedicamos a limpiar, este, a darle mantenimiento a casas, y, se da mucho aquí en Puerto Vallarta, por ser zona turística, este, se hace limpieza y mantenimiento a, 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 a casas de lujo, para personas que vienen a habitar, por cierto, como tiempos compartidos. Ah, sí. Entonces, nos llamaron a nosotros, para ir a Nayarit, este, una persona, y fuimos, y ahí es donde conocimos a otra persona, que nos ayudó. A ver. Llegamos a darle mantenimiento, a, supuestamente a su casa, pero resulta que era un hotel. Entonces, llegamos, le marcamos, le dijimos, oye, la dirección que nos dices es un cuarto hotel. Dice, sí, pasen, estoy en el cuarto, no recuerdo, creo que era el siete o algo así. Subimos a su habitación, completamente limpia, no había nada que hacer, solo se nos arrimó y nos dijo, yo tenía en ese momento un dolor en una rodilla, mi esposa tenía un dolor en el, un problema en el estómago, y nos vio el señor y nos dijo, mira, tu dolor de rodilla va a ser pasajero. A mi esposa ya le tenía preparada una, no sé qué cosa, para que se la tomara, y me dijo, cuida a tu papá, él va a estar bien, todo tranquilo, pero jamás habíamos hablado con él. O sea, él supo que teníamos sin siquiera cruzar palabras. Ya. Pero, entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual los hizo ir? Para darle mantenimiento a su casa. Pero no dices que, ajá, pero no dices que cuando llegaron. Nos contrató, pero no había nada que hacer. Ajá, eso es lo que se me hace raro. Dices que todo estaba perfectamente ordenado. Ajá. sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una página donde nos anunciamos. Ajá. él nos mandó mensaje para decirnos que sí podíamos ir a limpiar su, su departamento. Ajá. y nos pasó a su dirección. Entonces, llegamos, y ya, este, pues, vimos que estaba todo limpio y que, pues, era una habitación de un hotel, y, pues, nos quedamos los dos así, pues, viendo y diciendo, pero, ¿qué es lo que tenemos que limpiar? Ajá. Sí, que se me hace raro. Ajá. Es que dijo, no, es que yo no necesitaba su servicio. Yo quería que ustedes ven, vinieran, porque ustedes van a ocuparme en un futuro. O sea, dijo, y yo ni siquiera le había comentado que tenía problemas, este, de mi colitis, ni que, este, acabamos de pasar por la muerte de, de mi suegra, porque tenía como 10 días que acababa de fallecer. O sea, nada de eso le habíamos hablado, comentado a él. O sea, él, solamente nos contactó. Como sabiendo anticipadamente qué problemas tenían ustedes. Sí, lo único que nos dijo fue, nos dio una tarjeta, y nos dijo, este, no, 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 yo no lo necesito, ustedes me van a necesitar. Y nos pagó, nos, nos pagó el servicio. Aunque no hicimos nada, nos dio una tarjetita, o no, no recuerdo si una tarjeta, nos dio su número. Para que ustedes se comunicaran con él. Sí, me dijo, tu dolor de rodillas se te va a quitar, no te preocupes, no es nada grave. Yo pensé que tenía un problema muy fuerte en mi rodilla, y no. Este, nos fuimos, la verdad, muy, muy desconcertados a la casa. Confundidos, me imagino, ¿no? Sí, 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 porque sabíamos lo que estaba pasando en casa. Pero no le dijimos nada. Los, los problemas que tenían en su casa, estos fenómenos paranormales, tenían, tienen algo que ver con este señor. Sí, él fue el que nos quitó todo. Es, es que, es que como que la historia va enfocada a que él les ayudó, pero después. Sí, ahí vamos. Espera, no espoilés, no espoilés. Es que es una historia muy, muy, es muy detallada porque para que se comprenda por todo lo que sucedió. No, sí, adelante. A mí me encantan los detalles porque así vas formando en la imaginación todo el proceso de la historia. Por favor, continúa. Sí. Empiezo yo. A ver. Porque yo, este, pues prácticamente sí conviví con, con los papás y con mi cuñado, pero realmente, este, mis idas a visitarlos fueron esporádicas. Entonces, a raíz de que fallece mi suegra, pues yo me voy a vivir para allá. Yo soy una de las personas que trabajo literalmente hasta 12 horas seguidas, y en la noche en cuanto llego a tocar la cama, quedo profundamente dormida. Sí. Entonces, lo primero que me pasa desde el primer día allá es que no puedo dormir. Se me hacía algo normal porque pues no era mi cama. Este, pero fueron pasando los días y yo notaba que a lo mucho dormía dos horas. Y me despertaba rápidamente en la mañana. Ya no podía dormir en toda la noche. Ni en el día. Ya no dormía. O sea, solamente dos horas. Y ya, pues yo empecé a, a decirle a, a mi esposo, ¿sabes qué? Se me hace muy raro que, pues yo no pueda dormir porque, pues no es normal en mí. Y, pues así, estuvimos como 15 días que no dormía. Y, pues ya era, algo, pues, mi cuerpo ya lo estaba resintiendo de que no dormía y. Claro. Sí, pues. Después de, del insomnio que empecé a tener, empecé a ver cosas raras en esa casa. Sí. Principalmente cuando yo estaba sola que me iban al cuarto de servicio, yo sentía que alguien me estaba mirando y no había nadie. Sentía en esa casa en el día, aunque tuviéramos una temperatura de 37, 38 grados en el ambiente. frío. Frío. Yo sentía el cuarto frío. Y no había nada, o sea, ni el ventilador, ni aire acondicionado. y pues eso fue lo primer, la primer señal que me, que sentí de que algo en esa casa no estaba bien. Así. Ok. Ok. Después de esto, ya este, mi papá no estaba a gusto en esa casa y dijo, y platicó con mi hermano, conmigo, y nos dijo, ¿sabes qué? Vamos a venderla. Ok. En cuanto mi papá dijo, vamos a venderla, y ya decidimos publicar la casa en redes sociales y todo, se desató. Ahora sí, este, esa cosa, no sé si se enojó, o no sé qué pasó, pero se desató todo de una manera que, que hasta mi hija, mi hija la más pequeña, lo vivió mi hijo, y ahora sí, y eran agresiones a todos, a todos. Después de eso, después de que pasó esa situación, mi esposa y yo comenzamos a pelear mucho, por la nada, por cualquier cosa. Ya el ambiente era muy tenso, peleábamos mucho, muchas discusiones, este, incluso mi papá también, cambios de humores de todos, ya nos estaba afectando a todos. Y una ocasión en la noche, mientras nuestros insomnios de todas las noches, estábamos, nos dormíamos en la sala porque hacía mucho calor. Entonces, de día se sentía muy fría la casa, y de noche hacía mucho calor. En una ocasión, estábamos viendo nuestro celular cada quien, y pasó algo que sí nos recordaron, nada más se me enchina la piel, de que había un teléfonito, de esos viejitos, que no eran análogos, pues de los chiquititos celulares. De esos que se abren así como, como carpetita, como flip. Con tapita, sí. Ajá. Un teléfono viejísimo, que no tenía ningún chip, para llamar, o sea, un teléfono muerto, que tenía fácil un año, sin cargarse, muerto, totalmente. Y a eso de las 3 de la mañana, comenzó a timbrar. Vaya, sin pilas, sin nada. Sin nada, llamada entrante. Llamada entrante, ya. Sí, 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 llamada entrante. Entonces, yo me levanté rápido, lo agarré, y me seguía vibrando en las manos, y decía, este, en inglés, este, llamada, call in, llamada entrante. Y se lo enseñé a mi esposa, y vibrándome en la mano, y le dije, ¿qué? Mira el teléfono, mi papá lo escuchó, y salió de su cuarto, salió mi hijo, y todos vimos el teléfono, este, vibra, prendido y vibrando, y que estaba, y me dijo, mi papá, contesta. Ay. Cuando contesté, levanté la tapita, así se contestaba ese teléfono, abriendo la tapita. Levanté la tapita, el teléfono se apagó. Lo revisamos. No tenía chip, la pila estaba inflada, o sea, no servía. Era algo que, que nos quedamos, ya, muy asombrados, este, mi papá no quiso tirar el teléfono, dijo mi papá, déjalo para ver si vuelve a sonar. Guau, quería comprobar quién era el que estaba llamando. Y ya. Sí, 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 a raíz de eso, ya comenzaron las cosas muy fuertes, ya, este, eran ataques ya directos, este, eso del celular fue lo primero, y ya comenzamos a platicar mi papá, mi esposa, mi hijo, y yo acerca de esto, ya a mi hijo, este, fuimos varias ocasiones, a entrevistarnos con personas para, para la venta de la casa, y comenzaron a suceder, la situación de que, clientes ya, que ya estaban por, por firmar, para vender la casa, la venta se caía. Fueron aproximadamente seis clientes, que ya era para vender la casa, para firmar, para ya todo, ir al notario, y de repente, ¿sabes qué? Ya no la quiero. Órale. Y era gente que ya vino la casa, la había visto, estaba muy bonita, tenía aires acondicionados, muy, muy bonita la casa. ¿Y les decían algún motivo, o sin, sin comentarios? Nada, nada más se caía, se caía la venta. Por cualquier situación. Sí, 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 se caía la venta. Entonces, ya le dije a mi papá, ¿sabes qué? Lo que está aquí, no quiere que vendamos la casa. Un día platicando, en la cochera que les digo, había unas sillitas ahí, le dije, ¿sabes qué? Lo que hay aquí, no quiere que la casa se venda. Y entonces, mi esposa me dijo, ¿te acuerdas del señor aquel? Y le dije, sí. Y entonces, y ya no citó. Y lo primero que me sorprendió tanto, cuando le mandamos un WhatsApp, lo que nos respondió fue, estaba esperando su mensaje. ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí me citó, en su domicilio particular, esta persona, que quiero mencionar algo, esta persona era gerente, de una empresa muy grande, de mariscos aquí en Puerto Vallarta. En Mazatlán. Y en Mazatlán y en Los Cabos. O sea, no era cualquier persona, o sea, era una persona, era un señor empresario. Sí, pero que tenía un tono. Claro, gerente, ¿no? Gerente. Y vamos a aclarar, que esta persona no nos cobró, un centavo, por lo que estaba haciendo. Eso nos dio mucha confianza. Que nos dijo, yo no les voy a cobrar, yo tengo esta misión, y necesito que vengan, que vengas tu papá, que venga tu esposa, que vengas tú, que venga quien tenga que venir. Fui. Una pregunta, Luis, tu esposa, Marisol, ¿por qué se le vino a la mente a este señor? Porque, como ya eran tantos sucesos los que estábamos viviendo ahí, y desde la primera vez que lo vimos, este, el hecho de que nos dijera, tú tienes un problema en tu estómago, con esto se te va a quitar, o sea, yo supuse que, que él era la persona indicada para ayudarnos. Ya. O sea, tú sabías que él tenía algún don, ¿te quedó claro? Me quedó claro, el momento, en que, él nos dijo, Claro, claro, ¿no? Sí. Vengas a necesitar su ayuda. Entonces, este, por eso es que, que yo dije, él es la persona indicada para ayudarnos, solamente él. Sí, muy certero, muy certero, claro, pues si tenía ese don de adivinar qué males tenían, algo, algo raro había, ¿no? Algo divino, qué sé yo, ¿no? Que podía ayudarlos en el problema que tenían con respecto a la casa y esa entidad, ¿no? Sí, claro. Ok. Después de, comenzaron ya cosas hacia mí, ah, bueno, en esa entrevista que tuvimos con él, nos hizo una limpia, nos pidió ciertas hierbas y aceites y cosas así, este, nos limpió, limpió a mi papá. Era un curandero, un sanador. Sí, 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 limpió a mi papá, le hizo una limpia, este, y ya le dijo que tenía un problema que era pies de muerto, algo así, ¿verdad? Ajá, que el, el muerto. Que lo tocó un muerto, dice, usted tiene pies de muerto, le van a hacer un lavado de pies con cenizas y otras cosas. A mí no me iba a hacer nada, el problema según nosotros era mi papá. Ok. Entonces, llego yo, porque se me queda viendo muy fijamente y me dice, párate y ven, te voy a limpiar a ti también. Y me empieza a limpiar a mí y todo igual y entonces nos dice una situación. A ver. Me comenta él, este, ¿quién es una mujer como de unos 60, chinita, morena? La descripción de mi mamá y le dije yo, creo que mi mamá y mi papá le mostró una foto, dice, ah, ella estaba parada junto a su hijo mientras yo le hacía el trabajo. Yeah, wow. Junto a mí, no junto a mi papá, junto a mí. Entonces, yo me fui a sentar y también limpio a Marisol y después de esto me dice muy fijamente a mí y me apuntó con el dedo así y me dijo, a ti te quieren matar. Me dijo, esto que están haciendo es contra ti porque tú estorbas. Así me dijo, tú estorbas, a ti te quieren matar. Me dice, y esto que hicieron, lo hicieron en un panteón y se está enterrado en una cripta y se lo pidieron al de abajo. O sea, se lo pidieron directamente al diablo, a Satanás. A Satanás. Dice, esto es para llevarte. Dijo, al inicio, le dijo a mi papá, era contra usted, le dijo, y su esposa murió porque era un ataque contra usted y su esposa le sirvió de escudo. O sea, tu mamá absorbió ese trabajo y le afectó primero a ella. Así es. Ella fue, ella murió súbitamente. Entonces, después de esta situación, este, nos dijo, nos pidió que consideramos unos materiales velones negros. Ok. Dijo, yo trabajo con la santa muerte. Dice, yo. ¿Qué? Dice, ustedes no. Yo le voy a pedir por ustedes. Ajá. Dice, ustedes no tengan miedo de nada, de nada. Dice, yo lo voy a hacer, yo no les voy a cobrar ni un peso, solo tráiganme lo que les voy a pedir. Siete velones negros, entre otras cosas, ¿no? Ajá. Nos dio unos, unas lociones para que nos bañáramos con ellas. Y una oración. Y oración. Nos dio una oración. Y a pesar, cuando empezamos a realizar esa oración, la hacíamos todas las viajes que era que era el Salmo 91. Siempre terminando de cenar, nos íbamos a la habitación de mi suegro y mi suegro y yo la hacíamos. Los primeros tres días fue algo como que muy normal, o sea, no pasaba nada, puesto que la limpieza de que nos acababa de hacer el Señor que acababa de hacer y no sentíamos absolutamente nada, podíamos dormir y todo. Pero cierta oración, empecé a leer el Salmo 91 y cuando iba en la mitad de la oración, pasó un suceso muy raro porque teníamos un, ¿cómo se llama la cosita? Una ventanita por donde pasaba el aire acondicionado porque era compartido el aire acondicionado y hay justamente en ese lugar se empezó a escuchar como que un lamento de mujer de mujer ahí, en ese lugar pero no le hacía caso porque yo estaba muy concentrada en la oración ya al terminar seguía escuchando el lamento y me persiné y le dije a mi suegro escucha lo que yo estoy escuchando me dice si viene de ahí de la ventana y él lo señaló me dice viene de ahí y justamente cuando a nosotros nos pasó ese suceso mi esposo tuvo un ataque en el baño y estaba él solo cuéntales ya me estaba secando ya me había vestido y me dio un ataque de tos muy muy fuerte un ataque de tos fuertísimo al grado de que no podía respirar no podía jalar aire ya era tanto la falta de aire que terminé en el piso hincado ya sin oxígeno entonces no sé en ese momento me puse a pensar y yo dije ya aquí me quedé estaba se acababa de activar lo del COVID ok entonces yo dije tengo COVID no me di cuenta y ya me voy ajá y mientras estaba en el piso no sé reaccioné y dije no 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 es que no me voy a quedar aquí en una ocasión yo me enfermé muy feo de tos y me dieron un se llama salbutamol del que usan los que tienen asma esa cosa sí el que siempre es para ahí sí lo recordé que estaban en la sala junto al teléfono entonces yo lo que hice fue como pude me salí del baño me fui para la sala me senté en un sillón me aventé un sillón así prácticamente y pues me di como unos no sé 20 30 disparos hasta que es bastante sí porque era taquicardia hasta que pude respirar pero después de eso de que de que comencé a ya respirar me sentía que se me iba a salir el corazón sí es que es muy fuerte sí sí lo he utilizado durante eso de la taquicardia yo también dije y hasta me reí y dije bueno si no me morí ahogado me voy a morir de un infarto y en ese momento fue la primera vez que vi a mi mamá la vi la vi ya había muerto la vi la vi sentada frente a mí en una silla del comedor estaba ya sentada me estaba viendo y el simple hecho de verla me tranquilizó entonces me tranquilicé el corazón se me comenzó a calmar me estabilicé y en eso salió mi esposa del cuarto asustada me dijo lo que le había pasado y me vio blanco pálido me preguntó qué me había pasado y le expliqué lo que había sucedido volvió a ir al cuarto no recuerdo a qué volvió para allá y en ese momento me pasó lo de la espalda detrás de ese sillón había un espejo como ovalado muy viejo ese espejo se lo regalaron a mi papá unos canadienses este que era muy antiguo pero este es otro espejo otro uno ovalado que estaba puesto como adorno arriba de en un sillón así grande muy bonito otro espejo pero en la misma casa sí este en ese momento yo siento yo estaba sentado en la orilla del sillón me estaba recuperando de todo eso porque me sentía realmente mal y yo claramente sentí que me imagino lo que sentí lo voy a describir como lo sentí una mano saliendo del espejo con unas uñas bastante largas que me pasaron por la espalda así como no rasguño como tal no me quedaron marcas de rasguño pero sí sentí las uñas por toda mi espalda uy me dan escalofríos al escuchar que dices eso los espejos siempre han sido algo muy fuerte cuando sentí eso en la espalda ahí venía mi esposa salió después y le dije sabes que me acaba de pasar esto que hay atrás de mí me dijo no hay nada ya le platiqué lo que pasó me levanté me revisó yo no traía camisa como les repito me venía saliendo de bañar entonces me dicen no no traes nada no te pasó nada poco tiempo después me comenzó ese granito que a la fecha lo tengo no me duele no me molesta no nada a pesar a pesar de la limpia que te hizo el señor lo que pasa es que con la limpia que nos hicieron como que se activó esa cosa se molestó no sé qué pasó pero dicen por ahí parece que le pateamos la reja al perro este y tú crees que ha sido peor eso o no en ese momento sí fue peor sí fue peor en ese momento llevamos los delones que nos pidió después de eso de ese suceso llevamos lo que nos pidió ahí con él hizo el trabajo nos leyó unas cartas y dijo cosas que también son ciertas que él no sabía dijo aquí el pleito es una casa y un terreno dice tú eres dueño del terreno tu hermano es dueño de la casa dice tus papás los heredaron en vida dice y les están peleando eso y se quieren quedar con eso y te estorbas no he mencionado que yo tengo una hermana la hermana es la que está haciendo eso una hermana que salió mal con mis papás desde hace qué será 15 años ella tuvo fuerte con mis papás se alejó de mis papás mi mamá murió sin conocer dos de sus tres nietos hijos de mi hermana este mi papá los conoció hasta que mi mamá murió porque después se acercó mi hermana murió el pleito era con mi mamá murió mi mamá se acercó mi hermana con mi papá se reconciliaron yo nunca tuve problemas con ella pero si supo que nos heredaron en vida mi hermano y a mí ya y otra vez se desconciliaron pues más o menos este porque después nos dijo esta persona cuando fuimos a leer las cartas nos dijo la persona que les hizo daño lleva su sangre y está más cerca de ustedes de lo que se imaginan entonces primero pensamos ella lo hizo con conocimiento o sea ella sabía claro fue algo inconsciente a veces le deseamos mal a alguien y ese deseo de mal le afecta o sea ella lo hizo con la intención no 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 pues es un trabajo que metieron en una tumba un trabajo claro fue adrede adrede prácticamente más intención que eso yo creo que no hay claro y por ejemplo este se reconciliaron con tu papá ¿alguna vez la confrontaron o algo? mira yo por salud de mi papá no lo he hecho hasta la fecha pero mi papá ya sabe que es ella mi papá yo se lo dije a mi papá porque después de esto bueno supusimos como mi hermano también andaba medio en pleitos y así dijimos mi hermano así a ciegas después de esto de los velones negros este mi tío tengo un tío que es este pastor cristiano supo de esto y nos hizo una videollamada y nos hizo como una oración en videollamada estaba mi hermana estaba yo estaba no estaba mi hermano estaba mi esposa y mi hijo también estaba en ese momento cuando se hizo esa oración se escucharon ruidos y ahí yo ese día vi ahora si vi lo que me había atacado por primera vez lo vi en el momento de la oración si lo vi a ver y te lo puedo escribir así tal cual o sea solo tú lo viste perdón solo tú lo viste o también las personas que estaban ahí yo y también lo vio mi cuñado esposo de mi hermano coméntanos cada quien lo vimos en momentos diferentes yo lo vi no dije nada en ese momento porque dije a lo mejor me lo estoy imaginando o algo así pero lo que yo vi no, no me asuste ya era más coraje lo que yo tenía ok, ok lo vi te lo voy a escribir así lo que yo vi algo de más de dos metros con una cara negra los ojos bastante rojos le vi no sé si era cabello si era jornamenta no sé qué tenía y lo vi agarrando atrás de una puerta como asomándose por detrás de una puerta la puerta del cuarto que dijo mi esposa que de ahí salían los lamentos entonces ahí lo vi y yo le dije a mi esposa ya lo vi le dije y tiene sentido algo así si me pudo tumbar algo así de fuerte entonces después de esto ya hubo más agresiones pero ese mismo día mientras estaban en la oración yo hice una toma de varias fotografías hacia la sala en el espejo y en la cocina y en esas fotos se alcanzaban a bueno se alcanzaban a ver unas caras grises le aumentabas el zoom a la foto y ahí se veían las caras o sea no sé las del techo del cuarto es las fotos que me enviaste ¿verdad Luis? no esa es otra ah ya correcto esa foto que te envié es un refrigerador donde se ven las caras lo decía para ponerlo en ese momento es el cuarto de servicio donde dicen cosa que sentía que la miraban ahí la foto que te mandes exactamente ahí a ver entonces ahí tiene la evidencia José Luis sí, sí la voy a poner en ese momento esas fotos que dice mi esposa desafortunadamente se perdieron porque se descompuso el celular ¿verdad? el celular se descompuso y perdimos esas fotos las que dice estoy poniendo correcto estoy poniendo en este momento en pantalla las fotos que tú me enviaste y se ven ahí pues este dos imágenes dos imágenes encerradas en el círculo ahí si están viendo ustedes la transmisión pueden este explicarlo más o menos o darnos contexto esa foto fue más o menos a las pasadas a las tres de la mañana porque como somos músicos mi hermano y yo nos desvelamos muchísimo entonces en las noches estábamos ese día estábamos con un teclado creo escribiendo una canción o algo así ese gatito que tengo en la mano este estaba muy inquieto esa noche y por eso lo abracé ese gatito poco poco bueno no poco tiempo pero después murió no 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 supimos ni por qué lo llevé a curar y nos dijo el doctor ya no tiene lucha su sangre es agua así nos dijo este bueno después de estos de esto que dice mi esposa después de lo de mi tío que nos hizo la videollamada este hubo otros otros dos sucesos muy fuertes uno en una ocasión yo por accidente pisé un juguete de mi hija iba a caerme pero me iba a agarrar yo de un muro de una de una pared pero dice mi hijo que él claramente vio como el cuerpo se me hizo a un lado como si me hubieran empujado otra vez otra vez frente al espejo y me volví de boca en la misma dirección o sea lo mismo que me había pasado años atrás me volvió a pasar los espejos de la casa ese espejo no se movió del lugar hasta el día de la venta de la casa ya esa fue una ocasión esa vez me volví a lastimar mi rodilla muy fuerte este tronó pensamos que me la había fracturado afortunadamente no fue así este después ya comenzaron sucesos como las sillas del comedor que eran sillas de metal se azotaban en el suelo como que las jalaban del respaldo y las tiraban al suelo y esto de día ya a plena luz del día o sea ya eran y las veíamos todos ya ni siquiera esa cosa ya no se escondía las persianas como se movían de repente no teníamos aire y de repente empezaban a mover solas nos dijo esta persona y esto comenzó a suceder cuando el señor ya empezó a hacer el trabajo con las velas negras nos dijo son siete velas duran como trece catorce días dice y nos dijo durante estos días van a sentir actividad porque esta cosa la estamos alejando entonces azotaban las sillas mi hija una vez estaba haciendo tarea con ella de la escuela y una silla se azotó frente a nosotros lloró mucho mi hija se azotó muchísimo en otra ocasión estábamos en la sala sentados y se azotó otra silla delante de nosotros ya eran cosas tremendas en frente del espejo este fueron cosas ya muy muy violentas al último eso ya fue lo último que pasó lo de las sillas ya después de esto a los días por fin se vende la casa que hay un comprador pero lo que me pasó a mí el último día a ver ya antes de que se hiciera la compra de la casa este un día en la noche estaba profundamente dormida porque ya podía dormir ahora sí y esa vez estábamos todos dormidos y de repente yo no mi esposo se quedó despierto y yo estaba dormida y de repente él empezó a ver que yo me estaba moviendo con mucha desesperación y que empecé y me empecé a hablar que decía no no decías que no yo no yo decía no no y cada vez el no era más fuerte no vete vete no no pero pero a mí me iban siguiendo o sea yo iba corriendo tú soñabas eso ajá o sea estaba estaba soñando que yo iba corriendo y que algo iba detrás de mí y empecé a decir no vete no no o sea y más fuerte y más fuerte y hasta que de repente eché un grito que fue un grito muy fuerte y mis vecinos fueron a ver qué era lo que me había pasado en ese momento eran como las 3 4 de la mañana y y si lo recordaba perfectamente lo que lo que estaba viendo o sea era era algo muy oscuro pero me iban siguiendo a mí y no no recuerdo qué era lo que me seguía pero pero o sea sí fue un algo muy extraño que ese día ya no pude dormir y al día siguiente al día siguiente es cuando se viene de la casa para 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 decir que la casa se iba a vender claro claro y o sea esa sí me cerrago la conclusión les dio este 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 hombre él alcanzó al cabo el trabajo les dijo algo sí él nos dijo que ya que ya estaba todo terminado que eso era lo último la conclusión lo que me había pasado a mí que era ya lo último entonces era lo último al día siguiente de lo de ella es que el grito sí fue espeluznante el grito a mí sí me puso los pelos de punta cuando gritó ella un grito de terror de película de terror así 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 y se despertó llorando pero hacía lágrimas así este a la noche siguiente yo estaba igual acostado con mi celular jugando creo que Carlos Dury yo juego se fue estaba jugando y mi esposa estaba despierta también y en ese momento me jalan los pies y me arrastran como unos 30 centímetros y pues me di el levantón y mi esposa me dijo ¿qué pasó? yo les digo me jalaron los pies esta cosa me puede me jaló los pies me arrastró ¿tú cuánto pesas este Luis? en aquel entonces pesaba unos 105 kilos imagínate o sea livianito no estoy le digo yo ¿hubiera sido mi hija la arrastra? ay sí por toda la casa a mí me movió tantito y patalé y me levanté pero te digo yo ya estaba molesto yo ya era molestia cualquiera ¿no? claro ya no era miedo a mí ya no me daba miedo yo sí me levanté yo sí empecé a decirle materialízate porque te voy a poner una friega ya o sea es que ya estaba muy molesto ya era demasiado demasiado ah o sea se me fue un detalle otro en una ocasión yo estaba sentado en el mismo sillón dando la espalda al mismo espejo en el que sentí los rasguños ya porque era mi sillón favorito y una ocasión yo le dije a mi esposa y me dice ¿qué tienes? le digo ¿qué hay atrás de mí? me dice ¿por qué? le digo acércate me estaban tocando el hombro y estaban moviendo los dedos en mis hombros de una manera que se escuchaba a ver si se escucha déjame mejor el sonido algo así no sé oye una pregunta pero ¿qué están viviendo todo esto? ¿por qué no se deshacían de los espejos de esos espejos? mira lo que pasa es que ya estábamos en proceso de venta de la casa la verdad ya este ya no existen los espejos ya no yo yo pienso que no son los el espejo tal o el espejo tal es cualquier espejo que estaba en esa casa pero yo por ejemplo si me pasa eso yo quito todos los espejos posibles claro claro sí ¿y qué le pasó a esos espejos? ¿cómo se deshicieron de ellos? se tiraron se quebraron en el cambio de casa ya se vendió la casa fueron 15 días este que nos dieron las personas para nos dijeron quédense el tiempo que quieran dije yo no vámonos 15 días danos 15 días para irnos de aquí y en 15 días conseguimos otra casa compramos otra casa este y conseguimos todo para irnos este y esos 15 días estuvieron relativamente tranquilos ya no pasó ya nada o sea ya se sentía una tranquilidad tremenda ¿y por qué crees tú que se sentía tranquilidad si supuestamente esa entidad estaba molesta o me imagino que habrá estado molesta porque iban a vender la casa lo único que pasaba era cuando íbamos a ver la casa una vez se quedó mi hijo y le prendieron la tele y la luz del cuarto de mi papá cuando llegamos de ver la casa mi hijo estaba afuera me prendieron la tele me prendieron la luz y yo me salí de la casa yo no voy a estar solo ahí adentro claro claro y a a mi otro hijo más grande a Erwin también le pasó algo parecido entonces dijo no manches ni se escuchan cosas bien feas dice él no vivía allá solamente iba de visita ya lo que pasa es que como ya traíamos la ligereza de que la casa ya se había vendido ya este era otro 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 semblante en todos ya 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 habíamos recibido el dinero ya todo el día que se vende la casa el día que nos vamos de la casa ya este tiramos todo se hizo tan eterno fueron dos días de tirar y tirar y tirar cosas tiramos los espejos todos no nos quedamos con ninguno nos llevamos las mínimas cosas a la casa a la nueva casa de mi papá este el día que nos fuimos de esa casa yo le dije a mi esposa me voy a quedar un momentito solo aquí adentro se salieron todos todos yo me metí al cuarto donde lo vi me encerré y le volví a decir lo mismo le dije si el pleito es conmigo aquí estoy le dije lo relaste le dije ten los los huevos le dije claro de pararse me enfrente le dije y yo dije así dentro de mí como decimos los hombres y vamos a darnos un dije yo porque te tengo coraje te odio le dije y no me quiero ir sin verte sin darte algo no se apareció lo único que sucedió no había nada de aire ni nada de nada había un ventilador de techo y tenía una como cadenita y esa cadenita se empezó a mover en círculos y yo sí le dije aquí estás yo sé que aquí estás le dije pero por qué no me dejas verte le dije no seas cobarde y yo le dije me voy a ir de esta casa te voy a dar la espalda dije yo cuando yo me den la espalda déjanos en paz y así le dije ya perdiste aquí te quedaste me di la media vuelta me salí del cuarto dejé la puerta abierta y yo de verdad sentía que me estaban viendo y dije yo no voy a voltear porque si volteo lo voy a ver no voy a voltear no voy a voltear no me lo voy a traer me di la espalda caminé hacia la puerta cerré la casa y ya vaya fuerte lo importante es que pudieron irse de ahí sin traerse nada ahorita los sucesos ya no siguen todo se quedó ahí sí en la casa de mi papá la casa que compró decidió comprar una casa alejada de todo bullicio una casa muy bonita por allá cerca de un río y nada y ahí tienes sus gatitos que ya tienen tiempo con él sus perritos este no les pasa nada a las mascotas él está muy a gusto mi hermano vive con él este no ya le he preguntado si ha sentido algo de lo anterior y eso dice que nada nada nosotros igual nada yo solamente tengo se podría decir el estigma del granito que tengo en la espalda que igual al rato me tomo una foto y que se las mande para que lo vean si no les da asco de preferencia apretado para que vean lo que sale oye pero pero este este esto del granito significa que todavía estás arrastrando esto este lo que te sucedió con esta entidad ¿cuál gatito? no no ¿cuál gatito? no no granito el granito pues mira igual y fue la marca física que le quedó realmente ¿no? vamos a verlo como una cicatriz de ese suceso yo creo aquí donde estamos nada nada estamos muy tranquilos yo la verdad ya no me me sentía con una pesadez muy grande o sea me sentía mal había días que yo le decía a mi esposa me siento muy mal no me puedo ni levantar no me quiero levantar hoy este lo único que tengo de secuela de eso y yo creo que fue por eso no sea por eso tengo un problema en la espalda no sé si sea por eso me salió una hernia lumbar una hernia de disco perdón no sé si sea porque me pasó las uñas esa cosa o no sé pero ya todo está tranquilo ya afortunadamente todo se acabó pero no has consultado con este señor el que te ayudó para este que te diga qué puedes hacer con este especie de granito que tienes se esfumó el señor a propósito el señor no 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 sabe dónde está ya no sé a dónde está no sabemos nada yo creo que ya cumplió su misión y a lo mejor ya por eso ya yo no sé señor no se esfumó era una persona que lo puedo escribir como una persona muy formal un señor muy bien vestido muy bien peinado de bigote este muy formal vestido muy muy elegante qué raro no este si esa entidad esa entidad que parece satánica apareció una persona que que es todo lo contrario él te ayudó a a enfrentar esto no sé qué pensar un ángel Gonzalo ¿qué opinas tú? pues yo creo que más bien él estaba consciente de que ya acabó su trabajo realmente creo que lo que te quedó fue una marca fue una cicatriz y y bueno realmente este trabajo de de brujería estaba muy fuerte qué triste que a veces sean nuestras personas cercanas las que hagan estas cosas y bueno yo creo que pues todo se regresa y tal vez ella la persona que realizó esto de alguna forma pues va a tener en algún momento la consecuencia de esta acción que realizó ya ya lo está pasando ah mira interesante si tiene ya algunas consecuencias como este problemas en tu relación con su marido problemas económicos muy fuertes de salud todo se revierte pues claro no perdona qué interesante muy buena historia la verdad está muy 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 completa porque claro como tú dices fueron años de experiencias no fue un caso aislado pero sí muy interesante la historia sí monsegrafo sí Luis Luis Nolasco Marisol Flores de verdad sí hubo una historia muy intensa impactante impactante esa es la palabra impactante de verdad y me he quedado así con los nervios de punta amigos eso de los espejos realmente uff fuertísimo sí sí amigos queremos agradecerles por haber participado en el programa el día de hoy su historia ha sido muy interesante y muy impactante como es en Montserrat queremos invitarlos a ustedes para que puedan ver la transmisión de los programas los siguientes jueves queremos invitarlos a engancharse y que también ya ustedes están en el grupo de whatsapp creo ¿verdad? yo sí quiero ver la foto no sé si no sé si todo el grupo quiera verla a veces no a todo el mundo le gusta yo sí quiero verla a mí sí mándenmela será interesante compartirlo en el grupo de whatsapp públicala sin problemas lo que te mande a ti o lo mande al grupo sin problemas nos la mandas a nosotros y a ver si lo compartimos en el grupo de whatsapp gracias ah verdad claro en otra ocasión se las cuento sí sí para el siguiente jueves si deseas te podemos invitar para que puedas contar la historia del panteón ahí a usted le llaman panteón yo le digo cementerio es más breve aquí me eché una hora pero es más breve claro claro bueno Luis gracias y Marisol también muchas gracias por participar en el programa el día de hoy se les agradece muchísimas gracias gracias hasta luego amigos ha sido una historia muy interesante fuertísima Jorge Luis fuertísima y yo creo que cada historia que va llegando uy nos va nos va enganchando en estas situaciones paranormales que están bastante fuertes pero a mí me da mucho que pensar esto en los espejos porque definitivamente son portales y la verdad es que yo no suelo tener muchos en mi casa y yo de por ejemplo en mi cuarto tengo un espejo grande cerca de mi cama pero antes de dormir lo tapo entonces este es una vieja creencia pero pues sí este qué fuerte esta experiencia sí así es así es bueno amigos un comentario Jorge Luis ahí alguien levantó la mano ah sí 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 verdad a ver tengo acá el nombre de la persona María Mercedes Hernández hola María Mercedes ¿cómo estás? ¿puedes activar tu micrófono y comentar opinar? bienvenida yo me presento soy prima de Monse me llamo Mercedes tengo 28 años y sí pues ya yo también quería contar mis historias pero ya cuando pues sea el otro jueves puedo contarlas también los espejos que también a mí me pasaron muchas cosas con los con los espejos ¿qué te pareció esta historia? pues sí este me quedé así como que medio escalofríos por lo que dice de sus hijos porque pues yo tengo un hijo de que va a cumplir tres años y como yo siempre he sido muy susceptible a ese tipo de cosas paranormales este pues me da pendiente que también a mi hijo le pueda pasar porque pues a él también ya le ha pasado algo pero se los puedo contar después muy bien así es te invitamos el próximo jueves para que puedas participar en el programa y puedas contar tus experiencias lo que le sucedió a tu hijo igualmente queremos invitarte para que integres el grupo de whatsapp que tenemos el grupo de whatsapp de la comunidad misteriosa María Mercedes ok muchas gracias muchas gracias hasta pronto hasta luego hasta luego Ponserrat creo que tenemos una historia más de una persona que está en el en el google meet conectado se trata de tenemos la historia de José Soto José Soto que está con nosotros tiene aquí una característica muy muy impresionante que él es paramédico y bueno vamos a darle la bienvenida ¿cómo estás? ¿cómo estás? bienvenido ¿puedes activar tu micrófono? muy bien muchas gracias ¿qué tal? ¿cómo les va esta noche? muy bien muy bien amigo cuéntanos pues la verdad es que en mi ámbito pues encontramos cosas muy extrañas ¿no? encontramos de de todo soy soy médico soy paramédico trabajo en el servicio de emergencias público y la verdad es que hemos vivido mi operador y yo que es la persona que maneja que también es paramédico y yo pues que atiendo a los pacientes una serie de cosas que de verdad le helarían la sangre a cualquiera pero yo creo que la 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 cosa más fuerte que nos ha pasado fue justo el año anterior justo nosotros éramos una unidad de soporte vital avanzado COVID nosotros atendíamos exclusivamente pacientes COVID muy muy graves y un día yo estábamos en el torno nocturno aparte primero quiero aclararte que yo vengo de una familia que cree desde años atrás pues creo que creo que desde que se conformó mi familia en todos estos temas de la hechicería de la orjería la santería entonces yo siempre he tenido como muy presente que si existe algo más de hecho hace un tiempo a mí se me advirtió que yo no debía trabajar de noche pero por cuestiones de que la plaza te la dan donde el gobierno quiere me tocó me tocó de noche y yo la verdad es que soy un tanto si no escéptico soy un tanto agnóstico procuro mantenerme un tanto distante de todo y pensar en que pues no no todo puede ser malo y no todo puede ser bueno la cosa es que la historia comienza así nos tocó un llamado en una colonia aquí de la de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México una colonia la colonia Pensil es medio famosa dentro de la Ciudad de México porque es peligrosa y referían que había una persona que no podía respirar entonces nos mandan a nosotros y fue como pues otro COVID ¿no? uno más que puede pasar la cosa es que desde que salimos al servicio nos levantábamos porque estábamos dormidos nos despertábamos bajamos a la ambulancia bajamos los equipos todo y no prendía la ambulancia no prendía y no prendía y no prendía y era una ambulancia relativamente nueva una Mercedes 2019 y le digo ¿sabes qué güey? yo creo que no la va a lograr este paciente que ya nos ha pasado así y no la va a lograr pues no vamos a apurarnos simplemente es que pues vamos a darle la atención ¿no? ya por fin pudimos echar la unidad a andar y salimos y era como por junio-julio entonces a pesar de que en las noches hacía frío o bajaba un poco la temperatura no era suficiente como para traer chamarra ¿no? y los dos traíamos chamarra ese día y le dije ¿sabes qué? es que es raro porque en la base hacía mucho calor y aquí tengo frío en la calle tengo frío y dice pues a lo mejor es porque estábamos todos en bola ¿no? los de rescate los de bomberos nosotros íbamos en camino al servicio y todo iba muy extraño el camino se hacía se hacía muy largo siendo que estábamos cerca se sentía un ambiente pesado se sentía extraño el ambiente era frío por más que tratamos de poner música pues para hacer ameno el camino al servicio no podíamos o sea simplemente es que como que todo estaba congelado de camino al servicio pasamos por cerca de un panteón de hecho por afuera de un panteón y clarito escuchamos un lamento pero así claritito no dijo nada no tuvo ninguna expresión fuerte solamente fue un lamento y yo le dije ¿sabes qué? hay que presionarnos y pues ya ¿no? a lo mejor llegamos y ya está la señora está muerta justamente vamos unas calles antes de de entrar a la calle donde vive la señora que son callejones y es una calle son calles muy angostas entonces le dije ¿sabes? estas calles a mí no me dan gusto aquí ya hemos tenido malas experiencias nos han golpeado a un compañero lo hirieron por un tiro ¿sabes qué? ¡uy qué fuerte! entonces vamos a confirmar primero con la base que ya está una patrulla y si sí nos metemos si no no entramos entonces hablo a la base y me confirman que sí que efectivamente ya había una unidad de seguridad pública que ya había un par de policías ahí y que nos estaban esperando entonces le dije ¿sabes qué? vamos vamos entonces ya entramos a la calle y un par de cuadras antes vimos en la esquina parada una sombra blanca pero solo una sombra blanca una sombra blanca no tenía disculpa ¿una persona vestida de blanco o una luz blanca? ¿sabes qué? más bien era como como pues como una forma humana blanca humanoide ajá pero como porque en ningún momento le vi el rostro y estaba como de espaldas a nosotros entonces pasamos e incluso las luces de la unidad hicieron corto el celular se nos reinició incluso y cuando llegamos a la escena estaba terminando de encenderse mi celular y me acerco al policía le digo buenas noches oficial José Soto vengo al mando bla bla él dice ¿sabes qué moreno? no te quiero espantar pero rápido ¿no? porque algo no me gusta siento el ambiente extraño y le dije no de casualidad usted no escuchó algo raro y dice es que ya van tres veces que escuchamos lamentos y yo estaba me reí y le dije pues es tiempo de COVID seguramente hay algún velorio por aquí y me dice no moreno estoy aquí desde las 10 de la mañana y no ha habido un solo velorio dije ok ok entonces ya entré a ver a la paciente una casa de vecindad muy muy pues muy antigua en mal estado la familia alrededor de la señora la señora súper pálida muy muy mal o sea el semblante se le veía de una persona muy enferma entonces les empiezo a preguntar todo me dicen es que sabes que mi mamá tiene mucho tiempo que no puede respirar bien bla 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 que se siente muy mal y le dije ¿saben qué? voy a hacer una prueba muy rápida ya salí en lo que estaba haciendo la prueba me estaba poniendo el equipo y cuando entro a su cuarto era un cuarto que estaba rodeado de muchas de muchas figuras religiosas ajá ok ok había crucifijos había santos tenía una virgen grandotota y la señora de verdad se veía muy mal entonces me acerco y me presento con ella y trato de hablarle y le dije ¿sabes qué? ¿sabe qué? no me contesté solamente solamente asienta o niegue con la cabeza mis preguntas usted ha tenido contacto con algún paciente COVID y movía la cabeza en señal negativa ¿no? y a muchas de mis preguntas me decía que no pero se llevó la mano al pecho y le dije ¿le duele el pecho? y me asentó que sí y le expliqué mire probablemente lo que esté pasando es que se esté infartando que voy a tomarle un electro en lo que entramos por el salí por el monitor se acerca su hija y me dice mi mamá desde hace muchos días tenía muchas pesadillas y decía que veía una una sombra blanca una sombra blanca y le dije ¿sabes qué? hay que apurarnos y mejor vámonos ya al hospital le tomé rápido el electro tenemos que hablar a un lugar que se llama Centro Regulador de Urgencias Médicas para que ellos nos asignen un hospital ok ya nos asigna el hospital el crew subimos a la señora ya llevábamos el electro la señora iba en muy mal estado y cuando la subimos a la ambulancia no podíamos echarle a andar otra vez y hasta la policía le dijo ¿qué pasó? necesitan que les pasemos batería y le dijo mi compañero no ya nos pasó hace ratito y la señora se quitó la mascarilla de oxígeno y se me queda viendo y me agarra de la mano y me dice es que viene por mí es que viene por mí es que viene por mí de la nada pudo hablar y la hija me decía es que mi mamá dice que cree que le hicieron brujería que cree que le hicieron un trabajo muy fuerte yo pues en mi papel profesional tengo que fingir ser escéptico pero en mi cabeza fue como pues sí no está infectada no tiene datos de infección por COVID pero ¿por qué está tan enferma? en el camino al hospital vamos en camino al hospital y justamente cuando pasamos otra vez por el panteón pero ahora del otro lado en la dirección contraria volvimos a escuchar el mismo lamento y otra vez las luces parpadearon y la señora señaló a la puerta y se empezó a convulsionar entonces ya le digo al compañero frénate un poquito la tengo que sedar tengo que hacer las cosas que tenemos que hacer en lo que preparaba el medicamento pues para no lastimarme yo la hija le agarró la mano y la señora reaccionó y le dice es que ya está aquí y yo así yo con mi jeringa en la mano con el medicamento y como bueno ya dejó de convulsionar y ahora ¿qué hago? de verdad nunca me había pasado algo así al momento siguiente íbamos camino al hospital y por la ventana que yo tengo yo volví a ver la sombra blanca y la señora otra vez empezó a poner muy mal perdón perdón José una pregunta ¿tuviste la sombra blanca por la ventana con el carro en movimiento con la ambulancia en movimiento? sí ¿ambular sin movimiento? ay, ay, ay ya, sigue la vimos parar en una esquina entonces la señora decía que ya estaba ahí que ya iba con ella que ya iba con ella y unas 3, 4 cuadras antes del hospital volvimos a escuchar el lamento se volvió a convulsionar la señora y dejó de respirar entonces el monitor me marca una arritmia empiezo a darle RCP y le digo a mi compañero disculpen la expresión cabrón córrele ya estamos muy cerca córrele y se voltea y me dice ¿qué tienes? tú nunca me pides que le corra y le dije ya lo que quiero es quitarme este servicio córrele ay, no manches o sea tu agencia era por ya salir de esa situación sí sí, sí yo ya me sentía muy mal vibrado yo ya tenía un presentimiento muy fuerte o sea ya sabía que algo no estaba bien ahí o sea no era una enfermedad sí había algo más cuando llegamos al hospital nos acerca el policía y le dice mi compañero ayúdame a bajar la camilla mi compañero estaba dando RCP no podíamos desenganchar la camilla no podíamos desenganchar la camilla el piso tiene como un segurito y no salía y no salía y le dije me voy a bajar a lo mejor es mi peco me bajé pero tampoco salía total que ya cuando pudimos bajarla la pasamos al área de choque le digo al médico lo que estaba pasando lo que habíamos realizado las intervenciones bla 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 y me dice va muy bien pues que más o sea ya hicieron todo ustedes pero la señora no tiene signos de mejoría total que seguimos dando RCP unos 5 o 10 minutos más me dice el doctor ya suspende vamos a firmar parte de servicio vamos a dar parte a a CEMEFO bla 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 bueno al área de morgue y todo eso y justamente cuando me voy bajando de la camilla sin querer muevo la mano de la señora y en el antebrazo del lado izquierdo tenía una mancha negra 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 pero no tenía forma solo era una mancha y su hija la agarró la mano y le dijo ay mamita al final si te mató y yo me quedé así de que y me dijo es que una 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 no era suya le hizo brujería y yo como de ok que por la casa que porque tenía muchos problemas bla 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 entonces yo me meto al baño me lavo las manos porque traía traía pues retiro secreciones algunas cosas dejo tiro mis guantes en la basura y cuando abro la puerta al momento de empujar la puerta yo vi a la señora que acaba de fallecer parada en así en 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 la pared pegada a la pared pero tú la viste o sea viste como si estuviera ella viva o sea la viste tal cual ajá tal cual tal cual tal cual la vimos y el el asunto ahí fue que que ya cuando ya cuando sucede que yo le doy el el acta al al médico para que me firme empezamos a platicar ¿no? sobre qué pudo haber sucedido porque yo decía que era de mar pulmonar agudo porque evidentemente tenemos que entregar un diagnóstico o sea no puedo llegar al hospital y decirle viene embrujada me van a me van a correr y yo le dije ¿sabes qué? fue de mar pulmonar agudo bla 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 me tenía datos de infarto le enseñé el electro y ya concluimos ¿no? que era un infarto y el edema pulmonar para todo esto cuando salimos del hospital mi compañero se me acerca pálido 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 pero él es muy moreno un poquito más que yo o igual que yo y me dijo mi niño no me lo vas a creer le digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? vi a la señora en la ambulancia ay no y le digo tranquila mira vamos a buscar rápido un huevo y cruzando la calle enfrente del hospital literal hay un óxido ¿no? compramos una vacuna de huevos y le digo vamos a limpiarnos o sea no queda más nos empezamos a limpiar pues los huevos se nos reventaban ay no podíamos echar a la ambulancia ya cuando por fin salimos íbamos camino a la base justo para salir a la avenida que nos lleva a la base que se llama que se llama Carrillo Puerto para agarrar hacia Tacuba justamente volvimos a ver la sombra blanca en la esquina pero la vimos ahora que se cruzó frente a nosotros entonces ya le acelera a mi compañero y le digo tranquilo güey no nos va a hacer nada a nosotros no nos va a hacer nada a nosotros con nosotros no es pero de ahí en adelante tuvimos una racha en que servicio que teníamos paciente que perdíamos servicio que teníamos paciente que perdíamos y antes antes de eso siempre tenían pacientes y algunas veces lo salvaban si de hecho no es no es por jactarme pero éramos famosillos porque nos decían los señores de las causas perdidas paciente por muy grave que agarrábamos lo entregábamos muy estable y ya después hasta se empezó a hacer chiste entre nosotros bueno entre los compañeros decían que pasó que la 04 era la todopoderosa y ahora es la carroza fúnebre porque paciente que perdíamos y de todo tuvimos un caso como a los 3 días un chico que se cayó de una bicicleta con una fractura que al final resultó que también tenía una lesión en el cráneo pero nunca nos dio indicios entonces yo ya en mi desesperación mi abuela pues era una persona que se dedicaba al tarot todo eso y dije sabes que tengo esta situación bla 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 entonces me manda a hacerme una limpia y me pone una protección y yo como por un mes completito soñé la muerte soñé la muerte y soñaba esta señora y en la última vez que soñé la señora me dijo es que por favor ayúdame yo no quería acabar así pero bueno son cosas son cosas que que pasan son cosas bien extrañas y o sea el desarrollo del caso más que la verdad me da mucho miedo porque fue algo que no solo yo viví o sea nos vimos involucradas muchas personas y desde el momento que tú dijiste que la ambulancia no quería encender para ir al servicio y no quería encender para ir de la casa al hospital la verdad es que algo muy fuerte no quería que la señora se salvara claro mira nos han pasado situaciones muy fuertes de energía que nos impactan pero como eso nunca 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 y y de verdad hemos tenido hasta encuentros con el narcotráfico o sea cosas que a un vivo le ponen los pelos de punta y hemos salido bien pero ese día yo le dije no o sea de verdad algo está muy mal y lo más curioso es que poco después como a los dos o tres meses uno de los oficiales de policía que estaba en ese servicio lo mataron en un robo le dispararon en la cabeza o sea todas las personas que estaban que habían intervenido ese día policías ustedes se vieron afectadas otras en mayor grado tú en menor grado porque bueno solamente viste a la y sabes que creo que pasó que José tuvo pues la el pensamiento rápido de hacerse una limpia con huevo y eso hizo que no le pegara tan fuerte porque a lo mejor si no lo habían hecho quién sabe qué les pudo haber pasado qué bueno que se hicieron esa limpia porque a lo mejor este trabajo era tan fuerte que de cierta forma al momento que ustedes quisieron ayudar a la señora pues lo vieron como una intervención del trabajo que estaba hecho y por eso pues a quien quiso detener el trabajo pues también le salpicó entonces qué bueno que ustedes por lo menos tuvieron la precaución de hacerse una limpia sí 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 bien precavidos bien precavidos fue fue elección que me dejó la abuela siempre que me hiciera una limpia y ya bueno después cambié de trabajo me movieron a otra área igual con otras personas y este este compañero mío a la fecha se acuerda y hasta chilla dice no güey es que de verdad lo que vivimos ese día lo que vivimos ese día y yo opté por decirle ya no hay que hablar de ello o sea sea lo que sea a lo que nos enfrentamos ya no hay que hablar de ello porque no sabemos si se quedó si se amarró si se quedó en la unidad muchos compañeros nuevos que entraron no sacan esa ambulancia porque dicen que que se ve una una persona blanca atrás entonces es el servicio es el servicio 236 fue el servicio 236 entonces fuerte que fuerte de verdad ese tipo de trabajos este fíjate lo peligroso que son porque cuando trabajan con esas energías es como si te estuvieran poniendo a alguien que te vela entonces ese espíritu esa energía estaba pegado con la señora y al momento que acababa el trabajo no es como que se vaya a descansar entonces en algún lugar se queda y como comenta José yo creo que se quedó incluso en la ambulancia no tenía donde ir y se quedó ahí sí José me imagino que tú tendrás otras historias que contar te invitamos a que puedas preguntarlas la próxima semana en el en el programa del próximo jueves claro sí con mucho gusto tengo mucho de que contar vaya perfecto José sabes que yo creo que se amerita incluso un capítulo completo de puras historias de José porque las historias de los paramédicos un fan de Seth buenísimo sí pues sí igualmente te invitamos José para que ahí tienes a mí tú estás en el grupo de WhatsApp también ¿verdad? así es ajá entonces ahí puedes compartir experiencias aunque déjanos las experiencias como paramédicos para el programa sí la verdad es que la verdad es que escucharlas así en vivo es como que bien impresionante porque te enteras de todos los detalles aparte de que le preguntas más detalles y sí qué fuertes qué cosas ¿no? sí sí con gusto bueno José hasta luego gracias por participar en el programa hasta luego José gracias muchísimas gracias José estamos al pendiente con más historias contigo ay Montserrat qué fuerte esto primero la historia de que triste que en los dos casos son precisamente familiares este el segundo no era familiar de sangre pero imagínate que son dos propios familiares los que hagan estas cosas a eso quería llegar es que hay algo en común en estas dos historias que son familiares lo que están haciendo esto ¿no? entonces este qué triste de verdad qué triste que pase desde la propia sangre y bueno pues tenemos una última persona en el en el Google Meet se trata de una seguidora del programa Misterio Eterno y también integra el grupo de WhatsApp se llama Itzel Maya nuestra amiga Itzel Maya hola Itzel puedes activar tu micrófono bienvenida hola muchas gracias ¿me escuchan bien? sí te escuchamos adelante bienvenida al programa gracias ¿cómo estás Itzel? primero nos gustaría que que una breve descripción de ti Itzel Maya ¿quién es? bueno a ver ¿por dónde empiezo? tengo 27 años no sé estudié comercio internacional pero ya no me dedico a eso porque no me gustó ok descubrí que realmente no me interesa de dónde vienen las cosas así que me estoy dedicando a otra cosa y pues lo que les voy a contar es algo que viví hace poco en junio del año pasado precisamente yo realmente no suelo no suelo ser una persona soy muy escéptica en realidad uso la lógica para resolver cualquier misterio ya sea cualquier ruido en cualquier lugar ya sea en mi casa o en una zona que yo desconozco pero uso la lógica rara vez me asusto pero esta vez sí me sorprendió la manera en que viví lo que estoy a punto de relatarle a ver adelante cuéntanos gracias bueno a ver lo escribí todo así que va a sonar como como un cuento digamos ¿no? no te preocupes sabía que no conocía el lugar pero mis pies recordaban el camino me guiaban cada vez más rápido segundos antes del siguiente desceso una serie de eventos desafortunados quizás si lo llamaría cualquier persona con sentido común lo importante de esto es que fue solamente un sueño un único sueño donde se repitió el mismo día tres veces vamos con el primer día como suele suceder en los sueños no recuerdo la razón del por qué iba caminando cuesta arriba por una calle para tomar un camión apenas llegué a la parada apareció apareció un camión y decidí abordarlo junto con otras personas me senté en la penúltima fila en un asiento que estaba a un lado de la ventana me coloqué mis audífonos alámbricos porque no me llevo muy bien con los sin alámbricos y no me molesté en poner música porque algo me decía que debía estar en absoluta alerta así que solo me limité en observar a todos los pasajeros el camión apenas había avanzado unos metros cuando dio vuelta y fue fuertemente embestido por otro vehículo que nos acudió a todos yo terminé bastante lejos de donde estaba en el suelo frente a una chica que parecía haberse golpeado fuertemente la cabeza ella parpadeaba rápido como si estuviera conmocionada como cuando una persona es golpeada en la cabeza y sabes que realmente está mal por instinto mi cuerpo se levantó rápido examiné mi cabeza buscando herida y al no encontrar nada decidí salir rápidamente por una ventana que ya no tenía vidrio el sentido común me decía que debía ayudar a los demás pero no era autónoma de mi cuerpo había sangre por doquier y gritos eso se quedó en mi mente pero no podía hacer nada porque yo no regía mi cuerpo y la culpa se hizo presente culpa al no poder ayudar intenté correr pero solo pude caminar ni siquiera era capaz de eso entré a un callejón inofensivo bueno se veía inofensivo donde había unas escaleras y estaban justamente a unos metros del accidente ¿por qué? la verdad es que no lo sé en mis pies simplemente me decían a dónde ir y yo solo me dejé llevar al llegar al último escalón me había parecido inalcanzable al inicio me encontré con una chica que caminaba adelante de estas escaleras y al mirarnos ella y yo mutuamente un sujeto intentó arrebatarle el bolso de la mano pero ella le impidió tirando del lado contrario un jalón dos jalones tres cuando el asaltante sacó un objeto punto cortante y la clavó en su pelvis dos veces de una manera tan simple y rápida que yo me quedé helada me quedé totalmente helada observando cómo caía en el pavimento abrazando su herida o sea quedó de lado y haciéndose ovillo mientras el tipo tomaba el bolso y me vio o sea me vio de manera retadora como como si como si si yo quisiera hacer algo él me él me iba a hacer algo así que simplemente huyó me hinqué hacia la chica tratando de de ayudarla presionando la lesión y grité grité de una manera que yo jamás habría gritado por auxilio en este callejón sin éxito alguno y en cuestión de segundos falleció falleció allí frente a mí mis manos contenían su sangre y cualquiera que hubiera visto la escena pensaría que fui yo quien la asesinó me levanté para buscar mi celular y llamar a mi mamá porque en mi mente sonaba lógico porque pues ya saben no uno busca siempre uno busca siempre la persona o el lugar donde se siente seguro pero como si se tratara del siguiente nivel mis pies comenzaron a encaminarme hacia una calle cercana donde debía tomar un estilo de metrobús no sé si los conozcan los de la ciudad de México me subí al que estaba en la parada de manera automática o sea yo ni siquiera no pensé nada simplemente me subí no sabía ni cuál era yo creo que por lo que acababa de presenciar al cerrarte las puertas y comentar la ruta este algo que me obligaba a mantenerme alerta apareció y comencé a observar a mi alrededor mientras permanecía de pie y me recargaba yo en una esquina decidí entonces que debía bajar en la siguiente parada de inmediato porque no me sentía bien no era yo yo reconocí que yo no era yo volteé a ver hacia la ventana con gran apuro y noté que la gente me miraba muy extrañaba sobre todo una chica cerca de mí entonces me di cuenta que era por mis manos mis manos estaban llenas de sangre así que las oculté detrás de mis palas y simplemente giré mi cabeza para continuar viendo el trayecto cuando veo un pequeño puente y justo cuando el vagón estaba debajo del puente hubo una explosión muy fuerte un momento de caos o sea todo se volvió negro se volvió gritos y a la vez tranquilidad ahora vamos con el segundo día porque esto fue pum de inmediato o sea fue de un salón claro un ratito este Itzel esta este sueño que tuviste y estos tres eventos que te sucedieron el primer evento del camión con la gente el accidente el segundo evento de la chica que asesinó un delincuente y el tercer evento del metro que explotó creo ¿no? esos tres eventos te sucedieron en el sueño en un solo sueño ¿verdad? en un solo sueño sí el primer día sí ok ya pero no pero en un solo sueño en un solo día en un solo sueño y lo que va a narrar ahora creo que es en el mismo sueño pero como una segunda como un segundo capítulo podríamos decir así de de todo este sueño es que es como como tú lo mencionas como como un bucle pues como si yo estuviera en un bucle temporal y la verdad yo no se lo deseo a nadie pero sí o sea como como lo mencionas en un mismo sueño y me volvieron a repetir el día cuando sucedió esto te acuerdas en junio del año pasado en junio del año pasado te echaste a dormir y tuviste estos este sueño tuviste ya pasó la primera parte ajá no no hice nada diferente a a cualquier día de hecho fue un martes yo comí con mi estaba de visita con mi hermano comimos algo de pizza jugamos uno no sé tomamos algo de refresco o sea vimos películas no fue gran cosa no fue nada no fue de lo normal exacto o sea no por eso correcto ya narraste la primera parte ahora continúa por favor cuando fui apenas consciente como cuando vas pensando muchas cosas y solo haces pues lo que tu cerebro recuerda por patrones ni despiertas de ese pequeño trante me di cuenta de que iba caminando cuesta arriba por una calle para tomar un camión ahora quiero aclarar que este segundo día lo viví todo tal cual déjà vu o sea porque todo se sentía como si ya lo hubiera experimentado y esta vez un poco más rápido o sea subí al camión ya tenía mis audífonos puestos cuando no recordaba verme los puestos el estado de alerta en mí apareció y con esto el déjà vu intenté avisar a las personas en el camión que algo iba a suceder pero pues con duda porque pues yo no no sabía realmente si podía confiar en mi pues en mi en mi mente lo siguiente que recuerdo es el choque y yo tumbada en el suelo salí más rápido otra vez el choque otra vez el choque otra vez el choque esta vez salí más rápido por la por la ventana del camión la culpa en mí regresó por no poder ayudar pero esta vez esta vez podía trotar porque en el en el primer día yo no solo podía caminar y ahora yo podía trotar o sea ya es como si la habilidad estuviera desbloqueada ¿no? ok subí las escaleras desorientada y buscando algo lo que fuera pero algo que me guiara me encontré con la chica y y otra vez el déjà vu y el estado de alerta se hicieron presentes quise sacarla de allí diciéndole que era un lugar peligroso pero de repente hubo como un blackout y y ya la estaban apuñalando el sujeto de repente abandonó la escena del crimen yo me arrodillé y la chica ya estaba muerta o sea todo fue muy rápido eh yo yo en este momento yo comencé a temblar y a respirar con dificultad y cuando me doy cuenta mis manos estaban llenas de sangre eh de repente estoy caminando más este casi trotando hacia la parada del del metrobús ya estoy a bordo este las personas me comienzan a mirar y voy yo vuelvo a intentar avistarles que algo grave va a pasar y justo cuando vamos pasando debajo del puente yo misma digo es aquí y pum ocurre la la explosión vuelve a haber gritos vuelve a haber caos hay oscuridad y otra vez ahí termina la segunda parte ¿verdad? ahí termina la segunda parte en el mismo sueño me vuelven a regresar al inicio del día ya en el tercer día yo admito que ya yo ya iba despierta si les pareció que el segundo día fue muy rápido es porque no saben cómo fue el tercero reitero fue solo un sueño un sueño donde viví tres días exactamente iguales pero esta vez no iba caminando a la parada esta vez yo podía correr yo creo que conforme sí, sí, sí yo creo que conforme iba pasando todo muy rápido yo también iba reaccionando más rápido y esta vez iba consciente de qué iba a pasar y en qué momento subí al camión pero esta vez en vez de quedarme sentada me quedé parada y muy agarrada de un barandal lista para el impacto del choque ya sabías que iba a impactar del choque sí, exactamente exactamente yo ya ni siquiera dudaba ya estaba segura de lo que iba a pasar ocurre el accidente y gracias a que iba de alguna manera asegurada yo detengo a contra impacto a una chica que iba a golpearse con el barandal y quedamos abrazadas por decirlo de alguna manera y ayudándonos la una a la otra o sea, yo creo que esta chica era a la que yo veía tirada con el golpe en la cabeza y somos las únicas que quedamos de pie e ilesas entonces la solté ni siquiera tuve tiempo de ver cómo estaban los demás bajé de transporte y corrí o sea corrí con todas mis fuerzas o sea, con todas mis fuerzas corrí hacia las escaleras sin pensar en detenerme bajo ninguna circunstancia llegué hasta donde la chica que iban a asaltar y asesinar y la taclé sin pensarlo la derribé fue lo único que pude hacer para evitar que la mataran y funcionó porque el criminal apenas vio que su presa había sido usurpada pues se fue se retiró sin más ni más entonces obviamente la chica ahí toda tirada solo quería reclamarme se le veía en la cara pero no tuve tiempo ni para ayudarla a levantarse me puse de pie y comencé a correr otra vez hacia la parada del metrobús subí y traté de alertar a todos de manera tan dramática diciendo que iba a haber un accidente y debíamos bajarnos que todos comenzaron a llamarme loca ya saben la típica persona que tiene el letrero de se va a acabar el mundo casi casi me vi así vi el puente ya cuando íbamos en ruta vi el puente y una chica que estaba de mí trató de calmarme al poner sus manos sobre mí pero yo la tomé de las muñecas y con desesperación le dije es que va a haber una explosión justo cuando pasamos debajo del puente aventé a la chica al suelo la jalé de las muñecas y yo sin querer queriéndose sin planear lo que ves encima de ella yo no escuché la explosión pero escuché gritos escuché caos y esta vez sentí mucho movimiento cuando me desperté por fin me pude despertar de este sueño que a mí me pareció eterno me pareció realmente como una película así eterno pero o sea alguien puede pensar no pues qué emocionante no que que estés repitiendo y tengas que lograr algo en un bucle de tiempo pero y yo en algún momento tal vez lo llegué a pensar simplemente no no creí que fuera tan desesperante porque pues no sabes ni qué hacer uno no sabe oye pero qué impresión que poco a poco pudiste ir cambiando un poco en cada sueño hasta que pudiste hacer un cambio real tal vez no pudiste hacer que la gente se bajara antes del accidente ajá pero salvaste por ejemplo la chica o sea eso eso sí es muy muy impresionante es que es lo que le decía a Jorge porque yo nada más había platicado del sueño creo que cuatro veces a mi hermano porque fue el primero que me escuchó porque les digo yo estaba de visita con mi hermano y él fue el que de hecho él me dijo que no me podía despertar que me estaba hable y hable y no me podía despertar hasta que yo abrí los ojos y estaba sudando estaba respirando de una manera tan 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 rápida y comencé a llorar yo comencé a llorar de inmediato porque sentía tanta culpa tanta adrenalina porque yo no en este punto yo no me he dado cuenta que había salvado a una persona en mi mente yo había pues a pude haber salvado a más exactamente exactamente y te dijiste la palabra clave yo para mí fracasé fallé en algo que seguramente me pusieron como tarea y no supe no lo logré le conté absolutamente todo a mi hermano así como pan caliente que estaba saliendo me alegró mucho que no se riera de mí me alegró mucho que no me tildara de loca y solo me abrazó me dijo pues es que no te das cuenta que tú sí lograste tu cometido tal vez ahorita no lo ves pero sí lograste tu cometido de hecho mira ahorita les estoy contando la historia y tengo estoy temblando un poco y tengo las manos frías tengo ganas de llorar porque todavía todavía siento algo le digo a Jorge que cuando yo me desperté yo sentí que a mí me sustrajeron de algún lado a mí me me jalaron con un hilo como si hubieras estado en otra dimensión sí posiblemente o sea eso que viviste fue real pero tal vez fue real en otro lugar mira tal vez porque yo toda vez a la fecha me sigo sintiendo mal me sigo sintiendo o sea en mi pecho yo sigo sintiendo un hueco y un eco que como si algo me hubiera quitado como si de veras hubieras vivido esa situación estresante o sea más allá de un sueño como que realmente todo eso lo viviste qué fuerte pero es que ella ella parece que siente como si una parte de ella hubiera se hubiera quedado en esa otra realidad ¿verdad Itzel? sí sí eso es lo que siento o sea siento que algo algo me me fue arrebatado algo me quitaron es como si ella es como si ella hubiera sido transportada a esa otra realidad donde hay otra Itzel que pudo haber evitado estos accidentes este robo esta explosión en el metro pero no lo logró pero una parte de ella se quedó allá ¿por qué? se siente aparte de mal se siente parece incompleta ¿verdad Itzel? es incompleto sí sí exacto y sobre todo este que uno uno digamos por sentido común tiene no 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 la necesidad sino como por mera moral y principios hacia otro ser humano el poder ayudar el poder tú ayudar a a salvarlos incluso de sí mismos y y no no se pudo más que nada porque tú tú ya sabías que iba a pasar por eso me imagino que te sientes así pero tal vez a la única que tenías que salvar era esa chica o sea a la que salvaste posiblemente pues sí yo espero que sí y de hecho le comenté a mi hermano yo espero que por lo menos haya servido de algo pero pues no sé si una vida vale más que otras 20 o es ahí cuando uno se cuestiona la ecuación universal ¿no? el equilibrio sobre la vida así es pues Itzel bueno Itzel esperemos que estés tranquila que aparte de saber que ha sido un sueño saber que por lo menos intentaste hacer algo y que eso te alivia a ti moralmente porque intentaste hacer algo eso dice mucho de Itzel eso dice mucho de ti y de hecho esto fue muy gracioso porque esto les digo lo soñé en junio y del año pasado y para septiembre mi papá falleció él ya estaba muy mal ya había tenido derrames cerebrales este ya había entre entre familia estamos muy muy humoristas en cuanto a la muerte y él ya había tenido varios acercamientos hacia la muerte y ya esta última como que yo ya sabía que era que era ya la última la última vez que iba a torear digamos a la muerte ¿no? ay este sí entonces le comento a mi hermano ¿cómo es posible que yo haya vivido una experiencia en la que pude salvar tres veces a una persona en tres o a tres chicas en diferentes situaciones y a mi papá no o sea ¿cómo es posible que no entiendo no entiendo pero pues la cuestión es que mi papá en su salud él no no se cuidó y pues ya como que mi hermano me intenta me intenta entender que que él decidió su destino al no tener precaución y es diferente la situación a la que yo viví porque las chavas no sabían que iban a sufrir estos accidentes entonces es diferente vaya bueno Ixel tu papá donde quiera que esté él está mirando te está cuidando te está vigilando y bueno este te la te podría como decir la ¿cómo te puedo decir? la el consuelo de eso pues de que está viendo te está cuidando Ixel así es afortunadamente sí por supuesto bueno Ixel queremos agradecerte por la historia que nos han cerrado que parece que has vivido un bucle temporal en una dimensión paralela muy interesante tu historia Monserrat sí realmente yo me quedo esto me recuerda aquí un poquito al caso de José en cuanto a esto de que se siente que está en otra dimensión y yo la verdad no sé qué está pasando es posible que más que esté pasando el hecho de que con el internet nos enteremos de los casos pero algo ocurre que cada vez nos enteramos de este tipo de casos donde personas han tenido contacto con otras dimensiones yo lo veo así que este sueño fue despertar tres veces en otro lugar entonces sí se me hace muy fuerte porque para mí eso me va a entender verdad que estuviste en otra dimensión posiblemente y yo he escuchado este tipo de casos más a menudo porque yo creo que algo está pasando o sea no sé si energéticamente no sé pero sí me deja pensando por qué están ocurriendo más seguido estas cosas sí y tenemos un miembro de la comunidad llamado José que tiene estas experiencias de dimensiones paralelas y él está muy muy angustiado muy angustiado y yo creo que a la mejor comparten porque tú te sientes diferente y él también tiene un sentimiento de que como que algo no anda bien ¿sabes? entonces no puedo decir qué sentimiento tienes tú pero él también nos describe que tiene un sentimiento extraño entonces yo creo que las personas que tienen este tipo de situaciones notan la diferencia o sea notan que algo pasó y por eso se sienten así gracias como último comentario yo de hecho le comentaba Jorge que yo cuando me desperté del sueño tardé cerca de una semana pero los primeros tres días fueron los que pues ya me ayudaron fueron los más pesados que yo dudé mucho de mi realidad dudé demasiado de mi realidad porque yo no sabía si aquí era mi ahora o allá era mi ahora vaya no supe si de hecho por una semana estuve así los primeros tres días yo hacía las cosas en automático pero me cuestionaba es que esto yo siento que no no pertenezco aquí yo siento que me cambiaron siento que hicieron un switch uy dios que difícil o sea como que hicieron cambalaches de Hichel si un rock que se llama eso verdad creo que sí pero ya como a las semanas pues ya dije bueno o sea no puedo hacer nada no puedo no puedo lograr cambiar cambiar absolutamente nada así que solo voy a aprender de lo que estoy ahora Montserrat te das cuenta que este programa Misterio Eterno va a juntar comunidades por ejemplo ahora estamos juntando a José con Ixel y van a compartir experiencias yo creo que yo creo que vamos a encontrar muchos casos de este tipo porque realmente yo siento que algo está sucediendo o sea no es coincidencia que cada vez más personas tengan este tipo de experiencias ya no son casos aislados así es Ixel gracias por confiar en nosotros y compartir tu historia muchas gracias querida amiga gracias gracias Ixel gracias bueno Montserrat parece que hemos llegado a la última parte del programa y bueno ahora con este caso se está confirmando más esta teoría de las dimensiones paralelas y el efecto Mandela pues no podríamos teorizar más cuántas personas no habrá por ahí sintiendo esta misma situación y personas que han vivido esta misma experiencia si ustedes han pasado por algo similar no duden en escribirnos porque realmente como les digo no puede ser una coincidencia es demasiado así es estoy leyendo ahorita comentarios en la página de Misterio Eterno Marisol Flores que es la esposa de Luis Don Lasco la de la primera historia nos escribió a Misterio Eterno bueno algunas cositas del momento de la entrevista que le hicimos nos dijo que se había perdido la conexión bueno en el momento del inicio del programa que se perdó la conexión y nos dice hola aquí estoy mi esposo y mi esposo está en Whats en Whatsapp en el momento de la de la de la entrevista que nos contó sí y también en la página de Cazador de Leyendas Laguna nos escribió nos escribió Nati Coronel la la chica de la historia de la seguidora sí de la de la de la primera historia que hemos contado pues no acá nos nos habla ella nos resuelve las dudas que nosotros teníamos con respecto a su historia ajá a ver dónde estás déjame buscarlo deja trato de buscarlo yo también aquí está sí ya lo encontré te acuerdas que teníamos esa duda de qué edad tenía en ese tiempo y nos confirma que en ese tiempo tenía como 8 años nos dice acá ok estaba pequeña sí estaba pequeña también nos dice gracias gracias por relatar mi historia al estar escuchando me vuelven los recuerdos dice tranquila Nati tranquila y ah y la duda que teníamos también con respecto a la cadena esta cadena que había aparecido con el ente el ente desapareció pero la cadena se había quedado ahí nos dice esa cadena desapareció de la casa no sé cómo ni cuándo vaya había desaparecido de la casa de la cadena como llegó se fue sí pero no en el momento que se fue la entidad sino se quedó un poco más pero luego desapareció fíjate qué fuerte porque esa es la evidencia física que había dejado mira también estoy viendo comentarios de la Yola besitos la Yola es su página una gran amiga muchísimas gracias Yola por pasar aquí a comentar en el video muchísimas gracias por tu apoyo un saludo Yola a la distancia un saludo Miguel Beltrán muchas gracias y por compartir exacto Miguel Beltrán nos escribe qué relato nos dice acá estuvo buenísimo el programa bueno 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 Nayeli Magaña buenas nos dice nos saluda y Eduardo Vega Eduardo Vega es un compatriota mío de acá de Perú de Tacna escribe hola muy buenos sus programas y lo que me gusta es que escuchan las vivencias de las personas muchísimas gracias por tu comentario de hecho esa es la idea que se animen más y más personas a comentar sobre el programa y a comentar sus historias también por supuesto amigos bueno Monserrat hemos llegado al final del programa parece que hoy día el programa se ha prolongado algo más y bueno pero vaya que todas las historias estuvieron increíbles realmente buenísimas y la verdad es que cada una vale yo creo que un programa entero porque están pero fuertísimas por supuesto están bien interesantes bien impresionantes bien Monserrat quiero agradecerte a ti y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y bueno gracias a todos hasta la próxima semana amigos gracias chao gracias hasta luego chau chau Gracias.